Son las 8 de la mañana y 32 minutos, ha terminado la actualidad, por tanto arranca la tertulia como todos los días desde las 8 y media hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes, este tiempo de opinión aquí en la Inter y en Inter Economía Televisión. Hoy con Mazali Aguilar de Vox. ¿Qué tal Mazali? Buenos días. Muy buenos días, buenos días España y buen lunes para todo el mundo. Con ese verde de Vox que has traído. Bueno, es verde, es verde esperanza, ya sabes que me gusta mucho entre otras cosas porque es uno de los nombres católicos que yo tengo, solo faltaba. Bueno, es un pelín Vox, ¿no? Quiero decir el tono, pero bueno, en cualquier caso da igual, es verde Vox. Es un pelín Vox, me ha gustado. Es un pelín Vox. Bueno, Pablo Sanz, profesor de ICADE, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias Pablo. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Feliz semana para todos nuestros oyentes. Nos gusta tener profesores universitarios porque, en fin, en un mundo a veces caracterizado por la mediocridad, pues nos hace falta gente de cierto nivel, de altura universitaria. No solamente porque tenga una estatura importante, sino porque él es así. Uno noventa. No, y sobre todo porque hay otras tertulias de medios de comunicación que se dedican a llevar a gente de los partidos políticos. Ya, bueno. Y yo digo, bueno, está muy bien llevar a gente de los partidos políticos, pero no solamente. De vez en cuando algún profesor, alguien independiente, pues oye, viene incluso bien. Un psiquiatra en una tertulia de actualidad es muy importante en España. Eso sí que es imprescindible. Profesor Poveda, buenos días. Muy buenos días, buenos días España. Encantado de estar aquí. Y qué lunes tan entretenido, ¿eh? Sí, hombre, claro. Vamos a empezar ahí con el tema venezolano, que es lo de ayer hasta últimas horas, siguiéndolo, en fin. Sí, hemos invitado hoy a Manuel Rodríguez, que es miembro del partido La Causa R, La Causa Radical, que es un partido de oposición en Venezuela, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido, Manuel. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Bueno, vamos a empezar contigo, obviamente, porque es una de las noticias de este día. Lo que sabemos es que este sujeto, el sátrapa bolivariano, Nicolás Maduro, el pajarito de Chávez, ha conseguido algo así como ocho millones de votos, o seis millones de votos. Las cifras, un poco de momento... Cinco y pico dicen las cifras oficiales, pero según las cifras que manejamos en la oposición, es muy diferente. Ha logrado tres millones de votos. Tres millones. Estamos en el orden de un 78% de abstención. Ese es un grito muy alto que ha dado la comunidad venezolana, los venezolanos dentro de Venezuela. Más de 500.000 venezolanos hemos salido a las calles en más de 100 ciudades en el mundo y yo creo que la comunidad internacional tiene, le ha llegado el momento de dar un paso adelante. Entonces, Manuel, si es un 78% de abstención, estamos hablando de un 22% de participación. Más o menos, sí, es lo que están manejando en la oposición. Bueno, Maduro ha dicho otras cifras completamente distintas, cerca del 50%. Maduro puede decir lo que quiera. Las calles ayer en Venezuela estaban vacías. Y el único sitio donde hubo mucha gente fue en un colegio electoral de Chacao, donde se presentó el expresidente Zapatero. Y no lo fue, sino para buchearlo. ¿Qué ha dicho Zapatero en las últimas horas? Vergonzoso. Lo de Zapatero ayer en la Embajada de España, donde el embajador le hizo un agasajo, no sé a qué se debe eso. Bueno, a nosotros no nos estamos. Entre otras pelas dijo que el gobierno de España y Mariano Rajoy a la cabeza y él estaban de la mano con el tema de Venezuela. Cuando dice de la mano, quiere decir que están coordinados con el tema de Venezuela. Y elogió a Jorge Rodríguez. Vamos a concretar esto, porque es importante. Cuando dices que van de la mano, lo que quiere decir es que el Partido Popular y el Partido Socialista, según Zapatero, avalan el régimen de Maduro. Bueno, yo no sé si Zapatero está hablando en nombre del Partido Socialista, la verdad. Había que preguntárselo a Pedro Sánchez. O el nombre propio de él. Exacto. Ya al ser expresidente, yo no sé aquí si eso necesita el aval de su partido para hacer ciertas tareas, ¿no? Lo desconozco. Pero sí dijo lo de Mariano Rajoy. Además, dijo que era fan de Mariano Rajoy. ¿Quién? ¿Zapatero? Sí. Este se ha dado un golpe en la cornisa y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Un periodista venezolano-español, me lo acaba de pasar hace pocos minutos, y me dijo que fue vergonzoso. Además, elogió a Delsi Rodríguez y a Jorge Rodríguez. Que son miembros del régimen. ¡Rescombre! El canciller y, bueno, la familia que tenemos allí gobernando con Maduro y Diosdado Cabello, el país. Gobernando, no, perdón. Asesinando. Me interesa mucho, Manuel, que ahora entramos en el detalle, lógicamente, de las elecciones, de cómo se... Bueno, las elecciones puedo llamarlo de alguna manera, porque eso no son unas elecciones. Exactamente. Pero me interesa mucho que continuemos haciendo, como el otro día cuando estuviste aquí en este programa hace unas semanas, que sigamos haciendo una fotografía de cómo es la Venezuela real. Porque a mí en las últimas horas me han llegado algunas imágenes absolutamente estremecedoras. Por ejemplo, una mujer dando a luz en el suelo de un hospital. Terrible. Pero eso es todos los días. Sí, bueno, claro. Pero yo la fotografía la he visto en las últimas horas. Una mujer dando a luz en el suelo de un hospital por falta de, en fin, de los medios más elementales para poder atender a la población. Por no hablar, Manuel, me imagino que de hambre, miseria, falta de escolarización, enfermedades, etc. Si nos ponemos a contar cómo vive la Venezuela más pobre, que es toda la Venezuela que no pertenece a la élite chavista, es del nivel de Haití. Tan es así, hace pocos días, con una amiga estuvimos buscando una medicina para un niño que tiene leucemia. Una medicina que cuesta 3.500 euros. Y hemos ido a fundaciones, hospitales, para ver cómo nos ayudan. Hemos llegado a un sitio que no quiero mencionar porque el médico director de oncología de ese hospital nos dijo que, por favor, no dijéramos nada. Hemos llegado los dos, nos recibió la secretaria y nos dice, ustedes vienen de la embajada, ¿verdad? Y yo, claro, sí, para ver qué me decía. Sí, sí, ya el doctor lo va a atender que ya lo vuestro está listo, la medicina está lista. O sea, hasta la embajada de Venezuela tiene que andar pidiendo medicina por el mundo para atender a sus amistades o familiares. No lo sabemos porque luego no me lo quisieron decir, luego se dieron cuenta y no me lo quisieron decir, ¿no? Pero estamos en ese nivel. Estamos al nivel de que las mujeres huyen para Colombia, pasan todas las semanas, trabajan de prostitutas y regresan a Venezuela porque con ese dinero pueden mantener sus familias. No, pero no es un horror en Colombia. Sucede en Perú, sucede en Chile, en Argentina, en México, pero en España. Se vienen tres meses, que son los que le permite la visa de turista, trabajan tres meses aquí y con ese dinero pueden vivir un año en Venezuela. ¡Qué barbaridad! En ese nivel estamos. Estamos a los niveles que los refugios de menores están llenos de madres que están abandonando a sus hijos porque no tienen para darles de comer. Manuel, bebés, ¿eh? Estamos hablando de bebés de niños pequeños. Me ha comentado un profesor, yo tengo la suerte de haber dado clases en la ULA, que es la Universidad de los Andes, que es ahí en la preciosa ciudad de Mérida, y me decía que la semana pasada hubo una protesta de médicos y enfermeras porque no les llegaban medicamentos y que llegaron directamente a los antidisturbios y les disolvieron como si fueran unos manifestantes que quemaran el neumático. Pero vamos, que eran médicos y enfermeras, que lo único que decían es que necesitamos medicinas, necesitamos ventas, necesitamos para poder hacer su trabajo. Cuéntanos, Manuel, cuéntanos a los oyentes y espectadores qué es el carnet de la patria. Esto es un documento usado por el gobierno para identificar a las personas beneficiarias de un programa social. Bueno, perdona, no, no, no. Programa social es muy diferente a esto. Esto es un programa de control. Claro. Ok, ayer las personas que no votaban y tuvieran ese carnet seguramente les va a pasar algo. A alguna medida no van a tener comida porque con ese carnet de la patria obtienes comidas a bajos precios. Ya va comida que es importada de México, de Estados Unidos y de España. A cambio de que luego votes. Y luego cayó. O sea, compra de votos en toda regla. Exactamente, lógico. Además, ayer libremente había un punto rojo y eso estaba... hasta los periodistas extranjeros lo vieron y lo dijeron. ¿Qué son los puntos rojos? Un punto rojo era un punto que tenía el comunista Nicolás Maduro para ofrecer 10 millones de bolívares, que son 2 euros creo, ya no sé la moneda como cambia todos los días, para aquellos que fueran a votar con el carnet de la patria. Solamente para los chavistas. ¡Qué fuerte! No, y para de contar. Aquí podemos estar toda la mañana, ¿eh? Es que esto es lo que nos interesa que la gente sepa es exactamente esto. Porque, lo digo Manuel, porque claro, tú estás todos los días recibiendo información, pero la mayoría de españoles lo único que sabe es que este tipo ha ganado las elecciones. Ese es el titular que hoy van a recibir. En Venezuela las elecciones son un fraude, porque el otro día Monedero y Maruisea dicen que el embajador, los venezolanos no los reconocemos como embajador porque es lo que es, es el representante de los narcoditadores de Venezuela aquí en España, dijeron que eran unas elecciones válidas. Es falso, porque las elecciones en Venezuela las tiene que convocar la Constitución y no la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que ha montado Maduro por encima de la Asamblea Nacional. Ahí, desde el inicio, desde el origen, estas elecciones son fraudulentas. Y además, ¿cómo puede haber unas elecciones libres con partidos políticos inhabilitados como el mío? Políticos inhabilitados o en la cárcel, persecuciones, es imposible, ¿no? Asesinatos. Es imposible. Imagínate que Rajoy, yo quiero hacerle una pregunta a Monedero y al payaso de Pablo Iglesias, que Rajoy lo inhabilite a ellos, al Partido Comunista, los mete en la cárcel, y si aquí habría unas elecciones libres. Pues no, ¿verdad? Profesor, que le he quitado la palabra. Sí, solamente ver algún titular de alguno de los periódicos que esta mañana decían que tenemos Maduro hasta el 24, claro, realmente es pelundante, ¿no? Se te ponen los pelos como escarpias. En unas elecciones donde ha habido cerca de un 80% de abstención, las cifras bailan según unos observadores u otros, ¿no? Pero que ya desde mucho antes de que se celebraran había muchos gobiernos, muchas instituciones de muchos gobiernos, el grupo de Perú que reunía a muchísimos países, ¿no? Me parece realmente lamentable, ¿no? Que se le pueda dar algo de crédito a unas elecciones donde se ha visto desde todo punto de vista que no han sido elecciones y menos democráticas, ¿no? Así que, claro, solamente ver en algún periódico o decir Maduro hasta el 24 es lo que está pasando. ¿Puedo hacer una pregunta al aire? ¿A quién beneficia, digamos, fuera de Venezuela, el que este régimen continúe así? Porque yo dudo mucho que, digamos, la presión internacional, si realmente existiera esa presión internacional, este señorito, por llamarle de alguna manera y no quiero ser, digamos, grosera, es que, porque nuestro amigo venezolano español no me conoce todavía y puede pensar que yo tengo... No, vale. No, no, es que no... Sí, sí, quiero decir que, bueno, tú verás, ¿a quién beneficia, fuera de las fronteras venezolanas, el que este personaje, este tipo, pueda seguir estando ahí, maltratando, masacrando y destrozando uno de los países más ricos del mundo, pero no solamente en petróleo, mira que era difícil haberse lo cargado, pero se ha cargado todo y, sobre todo, maltratando, masacrando y destrozando a una sociedad y a un pueblo como el venezolano, yo tengo amigos venezolanos que, desde luego, creo que no se lo merecen bajo ningún concepto. ¿Qué pasa con esa presión internacional que no existe? Insisto, ¿a quién está beneficiando el que esta gente siga ahí? Yo, como hoy estoy muy indignado, y voy a hablar a título personal, no de mi partido, por favor, yo tengo mi teoría. Y es la siguiente. Los países del llamado primer mundo, que yo no entiendo esto de separarnos, de, si queremos un mundo globalizado, no debería existir ni primer mundo, ni segundo, ni tercero, pero los llamados países del primer mundo son los primeros que le interesa que siga Nicolás Maduro ahí, porque si de verdad en Europa quisieran que Maduro no estuviera, hubiesen esas medidas que nos dicen que van a llevar a cabo, se llevarían con más... Dureza. Dureza. Ayer en Holanda, en Ámsterdam, los venezolanos que se estaban manifestando, como nosotros aquí en Madrid, fueron repelidos por la policía y apartados y disolvieron la manifestación y tenían permiso. Y no es otra cosa, porque Holanda es el país que tiene las principales concesiones de todos los minerales, ya sea oro o diamantes en Venezuela. El señor Trump, el que financió su campaña, es el dueño de Goldman Sachs y fue la persona que compró los bonos de PDVSA. Entonces, todo esto es una mentira. Al gobierno de España, igual que a Zapatero, me imagino, solo les interesa a las empresas españolas que hay en Venezuela. Entonces, ha llegado el momento que... ¿No será por el trato que están manteniendo? Entonces, ¿cuál es? Porque no entiendo. A ver, llega un momento que... O el interés económico o la vida de los venezolanos. Claro. Que se decidan, porque es el momento de decidirse. Bueno, yo creo que hace bastante que era el momento, porque estamos hablando de cuántos muertos ya. Miles de muertos. Por eso. Solo en manos de Lampa llevamos medio millón de... En Caracas es de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Los ajustes de losamientos son impresionantes. Un diputado de mi partido, del sur, la semana pasada denunció otra masacre por el tema de los minerales, que está en manos de paramilitares, del ejército, de malandros. Y entonces hay peleas entre los mineros, se matan unos a otros y los entierran en zanjas. ¡Qué fuerte! Yo tenía una pregunta, Manuel. A ver qué te parece. Porque, ¿cuál sería la solución más aceptable ahora desde el punto de vista de la oposición? Es decir, visto que Maduro tiene ahora un nuevo mandato, aunque sea ilegítimo, pero para mantenerse en el poder hasta 2024, si es que queda algún venezolano en 2024 dentro de Venezuela, que eso también está por ver, debido a los desabastecimientos que está habiendo, ¿cuál sería la estrategia óptima ahora? ¿Una nueva alianza entre todos los frentes? ¿La salida otra vez de Capriles de su domicilio, donde se encuentra... Leopoldo. Leopoldo, perdón. No pasa nada. Donde está ahí recluido. ¿Qué opinas? El régimen no va a soltar a líderes de la oposición que sabe que hacen mella dentro de la dictadura. Yo sí creo lo que acabas de decir, que la oposición debe replantearse, reorganizarse. Yo que tengo un espíritu republicano, demócrata, muy arraigado, siempre pongo de ejemplo, para bien o para mal, algunos en esta mesa a lo mejor no lo ven bien, pero durante la época de Franco aquí hubo un gobierno en el exilio, un gobierno reconocido por algunos países, entre ellos Venezuela. Yo creo que es el momento de crear un gobierno en el exilio. Creo que es el momento de reorganizarnos, porque aquí hay muchas cabezas. No sé si el símil funciona, ¿eh? Bueno, podemos... Diferencias, ¿no? De personajes y de ideas, no importa. No me parece que haya sido un símil, ha sido una propuesta. Exacto. No creo que estés comparando el régimen de Maduro con el franquismo, porque si hicieras una comparación, evidentemente sería arriesgada la comparación. Yo considero que todas las dictaduras para mí, sea de donde sean, de la ideología que sean, son dictaduras. Eso es una cosa. Y otra cosa es comparar cosas que no tienen comparación posible. De ninguna manera. Yo no creo en la libertad dentro de la dictadura. Dejémoslo, en todo caso, en que tú propones un gobierno en el exilio de la oposición. Puede haber muchas personas. Hay muchas personas. Carlos Vecchio es una persona muy válida, es muy inteligente. Le des más una persona, además de inteligente, con mucho arraigo entre las personas. Hay muchísima gente. Y esperar hasta el 2024 para... No, presionar a la comunidad internacional. Mira, la comunidad internacional ahora tiene que presionar muchísimo, sancionar. Tiene que haber muchas sanciones, porque eso le duele, e ir más allá. Lo que dijo el diputado Fernando Maura, el 12 de abril, en la moción que se llevó para exigir sanciones y desconocer las elecciones en Venezuela, tenemos que ir más allá y sancionar a PDVSA. Nosotros ya tenemos que ir mucho más allá. Una aclaración, Manuel. Sin violencia siempre, ¿eh? No, pero que las sanciones golpean a la clase más... No, 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 no. Sanciones al bolsillo de los chavistas. Ah, bueno. Que son los que tienen el dinero fuera. Me parece que es importante, porque hoy el nombre que está apareciendo en todos los medios de comunicación como representante de la oposición es el de Henry Falcón. En la televisión, en los medios de comunicación de España. Españoles. Era, por supuesto, que era un disidente controlado. Es un chavista, iba a decir, franquista. Cuenta a nuestros oyentes y espectadores quién es exactamente Henry Falcón. Henry Falcón es un golpista que estuvo con Hugo Chávez y ha estado con él hasta hace poco. Lo que pasa es que Nicolás Maduro, como no pudo en esta ocasión influir dentro de la oposición para dividirla en cierta manera para que estuvieran unos apoyando las elecciones y otros no, pues creoso este señor. No para que sea el nuevo disidente, uno ha hecho su medida. Por Dios, Henry Falcón es un golpista. Pero ¿qué porcentaje ha sacado de votos? Un millón y pico. Menos de un millón. Un millón y pico mil. Ahora, Jesús, ¿te das cuenta? Es decir, qué bien tener de primera mano información que no aparece en los medios de comunicación, excepto muy poquitos, porque es que, claro, hasta el acogotamiento que hay de la información verídica y verdadera, que no sale de las fronteras de allí. Es decir, hay corresponsales de prensa extranjera, pero hasta esos deben estar acogotados, porque si esta información, lógicamente, que es la correcta, no lo está diciendo una persona que lo conoce de primera mano, Pero Henry Falcón es un golpista. Ha estado en los golpes estadios y ha estado con Chávez. Pero lo que es curioso es que ni siquiera no haya ni un resquicio en la libertad de prensa, que no lo hay, por lo que estoy viendo, para que efectivamente nosotros desde aquí, en España y en otros países del resto del mundo, sepan lo que está sucediendo y sobre todo el origen de este personaje que se supone que es la oposición, entre comillas. Nosotros no reconocemos a Henry Falcón y mucho menos al señor Evangélico, que su mujer es hermana de Cilia Flores, como opositores. Eso lo tenemos claro. Nosotros los opositores estamos unidos en no habernos presentado a las elecciones. Todos. Y ayer marchamos todos. Don Leopoldo López Gil, Antonio Ledesma, representante Lester Toledo, representante de todos los partidos y asociaciones que hacemos vida en España. O sea, todos juntos, unidos de la mano. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. 3.000 personas, 2.500, 3.000 personas. Abarcamos toda la Gran Vía. Una bonita marcha por la Gran Vía. Sí, así es. Así que lo de Zapatero es, de verdad, yo que lo sabéis, yo no lo niego, yo soy una persona transparente que lo he defendido en muchas ocasiones. Mal hecho, pero bueno. Pero bueno, no tengo por qué arrepentirme. Tengo la libertad, al ser transparente, tengo la libertad de decir que es vergonzoso lo de ayer. Manuel, Manuel. No me des. No, no, a ti con Zapatero te pasa lo que a nosotros con, es decir, tú tienes, con gente de otros países, pero sobre todo con Venezuela, es decir, tú no tienes la información de este señor. Te prometo. O sea, este señor, y te lo digo con absoluta claridad, ha sido el peor presidente que ha tenido este país en la democracia y es mala persona. Creo que Rajoy está... No, 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 perdón. Luego, si queréis, hablamos de... Una pregunta, una pregunta, y perdona. A ver, solo un inciso. En el tema social, Europa lo reconoce como un presidente... Bueno, pero... A ver, no, no, pero cuando hablamos del tema social... Disculpame, Mazar, vamos a ver una cosita porque estamos perdiendo un poco. Sí, vamos. No perdamos tiempo en convencer a nuestro invitado de hoy de si Zapatero es bueno o mal. No, no, pero... Que piense lo que quiera de Zapatero. Vamos a hablar de Venezuela, si parece que es lo que estamos hablando. Que Zapatero permanezca en Venezuela porque, además, es un gafe redomado y cuanto más tiempo esté con Maduro, peor irá Maduro, ¿eh? Así que, en parte, en parte, os beneficia que Zapatero esté por ahí dando la cova. No, pero es vergonzoso lo de yo. Es vergonzoso la embajada. Pero, Manuel, yo tenía una pregunta. Claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahí en Venezuela, claro, están muy... Vamos, adolecen de una falta clarísima de imparcialidad, ¿no? Total. Y, además, hay unos grupos ahí de milicianos que apoyan al gobierno, etcétera, y, además, tienen competencias públicas, ¿no? De patrulla en las calles, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que se podría resolver esto? Porque dar la vuelta a toda esta situación es muy complicada teniendo en cuenta que no se tiene ni siquiera la garantía de que los policías actúan en beneficio del interés general, ¿no? Bueno, no la policía, más que nada el Ejército y la Guardia Nacional. Sí, o gran parte del Ejército. Este es un régimen... Mucha gente cree que esto es un régimen, una revolución civil. Eso es mentira. Quienes están... Quienes tienen el poder, ostentan el poder de verdad en Venezuela son los militares, que son los que controlan las aduanas, las empresas estatales, ¿ok? Si no son ellos, son sus familiares. Pero ellos son los que controlan el país. ¿Y eso cómo se deshace ahora? Difícil. Nosotros en la Causa R hemos dicho muchísimas veces que el día que llegue la transición y una nueva democracia, lo primero que hay que hacer es disolver las Fuerzas Armadas. O depurarlas. Bueno, pero una forma de depurar y crear unas nuevas porque se necesita por las diferentes cuestiones importantes que hay en materia de energía, petróleo, etcétera. ¿Cuál es la razón principal, Manuel, por la que las Fuerzas Armadas o los mandos principales apoyan al régimen o no se sublevan contra el régimen? Porque viven de ello. Es mucho dinero. Esa es la razón económica. A pesar de que la tropa está pasando hambre porque la vemos comer de la basura, la vemos robar a la gente para poder comprar algo de comida, pero los mandos medios hacia arriba son todos unos ladrones. Pero no es de ahora, antes se asistía. Lo que pasa que era algo controlado, ¿no? Y el que se salía de la línea, pues fuera. Pero la Guardia Nacional, yo recuerdo haber... Bueno, tú viviste allí, exacto. A Venezuela hace ya 15 años tenía un cierto prestigio, ¿no? Bueno, prestigio para robarte. No, pero tengo que decir que lo que pasa es que ha habido un deterioro progresivo y ahora mismo la situación es muy lamentable. Por otro lado, también habían llegado algunas noticias antes de las elecciones de militares que también se iban hacia Colombia por Cúcuta, ¿no? Sí, sí. Y en España hay militares que han... Que han dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? De grados más o menos, ¿eh? Claro, lo digo porque muchos oyentes pueden pensar, hombre, en un militar se le supone un cierto amor a la patria y en ese sentido tendría que... estar en contra de un poder que ya se ha vuelto ilegítimo, ¿no? Mira, coincidimos la señora Evoz y yo yo no creo en militares en una parte del mundo. A ver, hecho así... Pues en eso no coincidimos. Entre otras cosas te diré yo quise ser militar. Yo soy nieta de militar y bisnieta de militar. No entré en la academia militar entre otras cosas porque aquí se abrieron las academias militares en el año 89 y yo era una treintañera con cuatro hijos ya. No, no. Pero ojo, ¿eh? Perdón. O sea, yo en tu país y lamento profundamente tengas esa idea de lo que es la milicia. Es decir, los militares, salvo en ser excepciones, en España son posiblemente, posiblemente, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No, ahora y siempre. O sea, los militares son los militares y en España la milicia es la milicia. Quiero decir que gozan del respeto pero del respeto de la población. Tienen más que ver en el ranking, digamos, de qué es lo que la gente tal... Ojo, ¿eh? Bueno, sí, yo no digo lo que el ejército español está ahora mismo. Hemos visto como otros ejércitos en otros países han cometido barbaridades y el ejército español lleva no sé cuántas décadas o años que es un ejemplo allá donde haya ido. O sea que... Y, hombre, se presupone que la milicia en los distintos países, vamos, si en las Fuerzas Armadas no defienden los intereses nacionales... Pero en Latinoamérica ya sabemos cómo actúa. Vamos a hacer una pequeña pausa, profesor. Son las 8.56 minutos. Estamos en la tertulia hoy en Buenos Días España aquí en Radio Inter e Inter Economía Televisión con Mazalia Aguilar, con Pablo Sanz, con Jesús Poveda y con Manuel Rodríguez del partido La Causa R. Son las 9 de la mañana. Continuamos en directo en Radio Inter e Inter Economía Televisión hoy con Mazalia Aguilar de Vox, con Pablo Sanz, profesor de ICADE, Jesús Poveda, profesor y psiquiatra y también Manuel Rodríguez del partido La Causa R de la oposición en Venezuela. Estamos intentando contar a nuestros oyentes y espectadores, Manuel, cuál es la realidad diaria de ese país al que tanto queremos, nuestros hermanos de Venezuela que están pasando por este trago terrible. Yo siempre que puedo en este micrófono recuerdo que un personaje que está ahora mismo en televisión y que se acaba de comprar una casita, la típica casa del proletariado obrero expoliado por la derecha, 660.000 eurillos con vistas a la sierra y con casa para los invitados, con cuartos de baño pequeños en forma de seta, una piscina natural para el solat de los churumbeles, en fin, esas cosillas que tiene el proletariado del mundo. Pues este sujeto, el tal monedero y todos los de la tropa Podemoide se dedicaron a asesorar a la Venezuela de Chávez y de Maduro. Y a financiarse. Unos pagaban y otros asesoraban o viceversa, en fin, el caso es que ahí había unas relaciones que yo creo que nadie duda ya. Y me gusta subrayarlo porque en el caso de que este nefasto partido hubiese seguido creciendo, que parece que va justo en la dirección contraria, gracias a Dios, pues su modelo político es exactamente el que estamos viendo en Venezuela. Es decir, utilizar las urnas para llegar al poder y una vez en el poder robarle la libertad, los derechos y el pan a la gente. Que es lo que ha hecho básicamente Chávez y Maduro, ¿no? Totalmente. Eso es lo que ha ocurrido. Además, has dicho algo muy interesante y es que ellos se asesoraban mutuamente. Sí, claro. Y yo lo único que creo es que esto era un plan que tenía muy bien concebido la dictadura para influir dentro de España. Sí. No olvidemos que han influido en Londres con un alcalde que tenían antes y le pagaba la gasolina cuando Chávez iba a Manhattan y pagaba la energía eléctrica en invierno de la gente de Queens y de estas cosas teníamos en la época de la bonanza del petróleo de 140 muchísimas anécdotas. Y además, Manuel, hay que recordar que Enrique Riobó, que era el presidente y propietario del Canal 33, él declaró en la comisión del Senado de financiación de partidos políticos que no hubiera sido posible el auge de Podemos en el 2013-2014 cuando se consolidó sin la financiación venezolana del gobierno venezolano. Y eso además lo declaró él mismo que era el socio de Pablo Iglesias. Totalmente. Es irrefutable. Yo pasé por el Sol en el 15M y había algo muy particular. No recuerdo ahora, pero la gran mayoría de las carpas que habían ahí eran todas de la misma marca e iguales. Eso no es algo así como que está preparado. No, no es espontáneo. Olvídate. Oye, fuimos todos a X empresa a comprarlas a igualitar. La primadera de los países árabes que todos tenían el mismo vehículo y el mismo... No, ahí no hay nada espontáneo. Esto no es espontáneo. Aquí hay alguien detrás. El objetivo de Podemos era desestabilizar la democracia en España y a Venezuela le beneficiaba muchísimo ese objetivo a través de programas, financiando programas de televisión como La Tuerca, introduciéndose a los medios de comunicación y la última fase era consolidar a un partido político e introducirlo en el sistema democrático español. ¿Ustedes creen que de verdad que Pablo Iglesias llegara a gobernar aquí? Ha quedado ya neutralizado. Ha quedado ya neutralizado. Y si llegara, ¿creen que hubiese tenido la posibilidad de hacer lo que pasó en Venezuela con un país tan descentralizado como España, unas instituciones tan bien formadas? Ahora, que el proyecto en el fondo es eso, porque claro, a ver, el marxismo, quiero decir, el marxismo como ideología es una cosa que está podrida y que ya no hay forma de resucitarla. Es un cadáver. Totalmente. Vale, pero ¿cuál es la modernización del marxismo? Pues el populismo. ¿Y el populismo en qué consiste? Pues en tirar las viejas infraestructuras que se considera que favorecen las oligarquías poderosas y de la derecha y llevar la democracia, lo que ellos llaman de una manera falsaria democracia real al poder. ¿Y qué es la democracia real en el sentido más peyorativo de la expresión? No en el legítimo, sino en el peyorativo. Pues hombre, en parte lo que estamos viendo en Cataluña. Horrible. Claro, es eso. Es decir, usted me vota a mí y yo con su voto hago lo que a mí me da la gana. Entre otras cosas, me cargo la Constitución. Dice, no, pero si es que la Constitución es lo que le permite a usted presentarse ya. Pero una vez que he recibido el voto, yo me cargo la Constitución. Pues eso que hemos visto de los golpistas en Cataluña es lo que quieren hacer los populistas a nivel nacional. Y formar comités de defensa de la república, controlar las calles, cortar carreteras, métodos de presión. Métodos de violencia coercitiva llevada a cabo por su gente. A mí me gustaría preguntarle, Manuel, si ahora en Venezuela pasado el día D, que fue el día D de estas supuestas elecciones, va a haber una, como unos criterios, es decir, bueno, ha habido una abstención del 70%, ha habido, no, Maduro prometía que llegaría a los 10 millones, se ha quedado lejísimos de esos 10 millones, tal cual. Entonces, si va a haber realmente como una reacción o va a seguir un poco en esa desidia, esa decadencia, ese continuo malestar en el país, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar qué dicen los líderes de la oposición, ¿no? Empezando por ahí, para ver cuál va a ser el área donde nos vamos a enfocar. Pero yo, desde esta mañana y mi partido y mucha gente de la oposición, ya estamos pidiendo a Mariano Rajoy, porque el 12 de abril en España se pidió el desconocimiento, se aprobó en el Congreso de los Diputados el desconocimiento de las elecciones y el resultado, que es importante, porque si llegara a ganar Falcón, también sería desconocido. Entonces, vamos a esperar la pronunciación de Mariano Rajoy, que debe ser en esta mañana, imaginamos, la Unión Europea debe manifestarse, porque hace tres semanas también, en el Pleno de la Unión Europea, con una pabullante mayoría, desconocen las elecciones. Cuando hablas de desconocer, significa que no aceptan las elecciones. Exactamente, por tanto, Nicolás Maduro debería ser desconocido como presidente de Venezuela. Cuando utilizas la palabra desconocer es no conocer, es decir, no reconocimiento de las elecciones y por tanto, el presidente que tenemos ahora no es reconocido. Entonces, exigir unas elecciones limpias con verdaderos observadores internacionales, no con Zapatero, y si hay diálogo, que nunca nos vamos a oponer a un verdadero diálogo, tiene que ser condiciones. Primero, la liberación de todos los presos, la habilitación de todos los partidos, la apertura del canal humanitario y observadores verdaderamente imparciales y globales. No solo Zapatero, ¿quién es Zapatero para autodenominarse? El único que está allí. Aquí hay muchísima gente en Europa que puede perfectamente estar de mediadora y no tiene por qué ser de una sola ideología. Puede haber un grupo, bueno, menos de Podemos, puede haber un grupo de gente que medie, hay muchísima gente en el mundo que puede ayudarnos. Claro, porque en este caso, en el caso de Maduro, es fundamental lo que está diciendo Manuel, es decir, que no haya un reconocimiento oficial. Claro. Es un poco, vuelvo al símil de lo que está ocurriendo en Cataluña, es decir, este sujeto que dice ser el nuevo presidente de la Generalidad y que tiene la desfachatez de nombrar como consejeros a unos tíos que están o en la cárcel o fugados de la justicia, no pueden ser reconocidos como tales, que de hecho es lo que va a hacer el gobierno, parece que va a continuar con el 155 como forma de no reconocerlos. Manuel, yo quiero poner, si me permites, sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso, yo apoyo a Rajoy en esto del 155, pero tiene que llevarlo también ahora ya, porque se va a cometer la misma tontería que ya lo estamos viendo. Pues como lo aplique de la misma manera que lo aplicara otra vez, apañados, vamos. Pero la otra vez lo aplicó, yo creo. Bueno, lo aplicó, dijo, un diputado, un diputado español me acaba de poner, ¿no? Manuel, estamos donde estábamos. O sea, en el punto cero, punto muerto. Sí. Qué fuerte. Ok. Es que cuando has comentado antes lo de que estás esperando la decisión y la, digamos, el posicionamiento del presidente Rajoy, yo estoy a punto de decir, pues espera sentado, querido mío. Porque si con algo que nos pilla tan de cerca como ha sido y lo que acaba de comentarme Rafael, la ruptura de España, este señor, presidente del gobierno del reino de España, que es que hay que repetirlo, presidente del gobierno del reino de España, se ha mantenido como se ha mantenido y su frase famosa es de uff, qué lío, ¿eh? ¿Cómo pretendes o cómo pretendemos que se posicione con dureza en un algo que aparentemente le viene de lejos? Es decir, si para nuestra propia patria este es capaz de hacer lo que tiene que hacer, yo, perdóname con todos mis respetos, me da una pena tremenda, pero este no es vuestro hombre, sinceramente. Opino igual que Mazalí, podéis esperar sentados porque... Pues Pedro Sánchez no lo es tampoco, ni Pablo Iglesias. Lo tenemos duro, ¿no? Lo tenemos crudo. Sí, sí, pero como lo tenemos crudo aquí, pero mira por favor los bandazos que están dando. Que Venezuela no espere, que el pueblo venezolano no espere nada de Rajoy, ¿eh? Y respecto al país cercano más influyente de Colombia, ¿qué opinas que va a pasar con Colombia? Vamos a ver qué dice Santos. La verdad que hace unos días a mí me sorprendió con las palabras que dijo de Maduro y cómo lo atacó. Sí, la verdad. Está de salida también, ¿no? Ojalá y ganiván Duque, ¿eh? Eso también es importante, estar de salida te da cierta libertad de decir, es muy difícil ser vecino de Nicolás Maduro. Si estar a 8.000 kilómetros es difícil, imagínate tenerlo allí en la casa. Es muy difícil, ¿no? No defiendo a Santos ni mucho menos. Pero, bueno, las palabras que dijo nos dieron cierto alivio. Ha sido, la verdad que un país que ha dejado pasar a todos los venezolanos y ha ayudado muchísimo en el tema humanitario. Eso hay que reconocerlo, igual que Brasil ahora. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones en Colombia. Esperamos que el Duque... Están ahí, ¿eh? Yo espero que el candidato de Uribe, que es Iván Duque, sea el ganador. Para nosotros es importante. Tendría que haber como una cierta unidad dentro de la oposición para decir, bueno, no se reconoce estos resultados, se mantiene el criterio de que saliera lo que saliera, no iba a haber un reconocimiento, tal, porque si no, un poco es como la desidia, que van pasando cosas y se van aceptando, ¿no? Y además se va agravando la situación porque entiendo que al final los disidentes o las familias de los disidentes de la oposición van saliendo del país, con lo cual al final el propio régimen se va haciendo más fuerte dentro de su territorio. El vaciamiento social de Venezuela va a provocar incluso que Maduro lo tenga más fácil cada vez, ¿no? Porque, claro, sin disidentes o los políticos inhabilitados... Sin héroes, diría yo. Sin héroes. Porque es que ser disidente allí es una heroicidad. A veces me escribe la gente y me dice, Manuel, qué grande, que no sé qué, lo que haces. Aquí es fácil. Porque por más que lo estés pasando en algún momento por el tema laboral o lo que sea, es fácil. Aquí no te va a pegar nadie ni te va... El problema es hacer oposición que en Venezuela y como dice usted son héroes. Bueno, absolutamente, vamos. Es una heroicidad. ¿Cuántos millones de venezolanos han salido de Venezuela desde que está Maduro? Cuatro millones. Cuatro millones. Estamos fuera en este momento cuatro millones. Y en España en concreto trescientos y pocos. Trescientos millones. Recordar que de todas maneras los que estamos en España la mitad tenemos pasaporte español o italiano o portugués. Tenéis doble nacionalidad en cualquier caso. Y también hay mucho italiano y portugués. Otra de las cosas que está pasando en el mundo de hoy es que al final solamente los mandatarios recobran el sentido común cuando dejan el cargo público. que es lo que le ha pasado a Aznar y a Felipe González. Ellos dos y otros veintiunes mandatarios de países hispanoamericanos han denunciado que las elecciones presidenciales celebradas ayer en Venezuela han sido una farsa electoral. Así deberían hablar los mandatarios de hoy. No los que estuvieron y se fueron. Exacto. Los que se fueron están muy bien que lo hagan. Ojo, eh. Nieto, a ti no te da la impresión perdona yo sé que usted es el que debe preguntar no yo pero no les da la impresión a ustedes que los políticos de ahora tienen tanto miedo a hacer política que no se mojan como decimos aquí en España no toman decisiones o sea, les cuesta mucho Pero les cuesta ¿por qué? Les cuesta porque tienen miedo de perder en la silla donde están sentados y eso no es hacer política. Ya está. Luego entonces al final lo que nos tendremos que preguntar lo que nos tendremos que preguntar es por el tipo de sistema o si lo quieren llamar de otra manera por el tipo de democracia que tenemos es decir una democracia donde solamente los mandatarios ejercen como tales y tienen altura de miras y tienen altura de, digamos de gente de estado cuando abandonan el cargo público no cuando están eso es un serio problema para los ciudadanos Sí, sí, sí totalmente Claro, porque Felipe González ha estado gobernando muchos años en España y cuando salió del poder en España no tenía precisamente la imagen que tiene ahora mismo Es cierto Sí o no Absolutamente de acuerdo Es decir se puede decir que casi el pueblo español lo echó a patadas porque estaba hasta las narices del felipismo y con lo que yo había supuesto Vaya a ser señor González Y hoy estamos algunos desde la izquierda o desde la socialdemocracia o centroizquierda estoy seguro de que pagarían parte del sueldo para que volviera a España Felipe González Yo no No, porque tú no eres de centroizquierda Yo no Yo no Pues yo conozco a varias decenas que sí Yo no Y además Es que tenemos la memoria corta Tenemos la memoria corta No es que tengamos la memoria corta Es que lo que hay ahora Ah bueno, bien No, claro Claro Ya, pero dicho lo cual yo que tengo la edad suficiente como para saber las pirulas por no decir otra cosa que hizo este señor cuando llegó al Entre otras cosas algo que me toca de cerca como es la educación Antes has hablado Pablo es un magnífico profesor pero yo me dedico a la docencia también en una universidad Y yo he sido de las beneficiadas y he dicho por activo y por pasiva la maravillosa educación pública que tuvimos en los años 60 porque yo ya tengo una edad Y claro cuando llegan estos señores después de 11 años se cargan la enseñanza pública que era lo mejor que había en este país Lo que estás haciendo es subrayar lo que yo ya he dicho Lo único que digo es que solamente recuperan la sensatez cuando dejan el cargo público Y que es una cosa que me llama la atención Y no todo Pero por favor no olvidar Insisto Aunque ahora parece que son mucho más moderados y que realmente mucho mejor de lo que hay ahora mismo O sea, insisto Yo no creo que haya que olvidar las cosas que hicieron y las que perjudicaron a esta España nuestra Sí, hay un síndrome que en España se llama el síndrome de la Moncloa que es donde tenemos algo que tiene que ver con una cierta hipoxia porque se despegan de la realidad entonces les falta ¿Cómo dices que se llama profesor? El síndrome de la Moncloa No, pero el término No, el médico es un poco de hipoxia o sea, que pierden el contacto con la realidad entonces empiezan a elevarse porque están en la burbuja de todos los asesores y todos los tal Que me encambra Y entonces pierden el oxígeno y entonces empiezan a tener un poco alocinaciones y empiezan a decir que todo está bien que los cafés te los regalan en los bares que tal cual y entonces pues nada es lo que le pasa al actual presidente del gobierno que sigue dejando bueno, pues sí que se aplique el 191 se irá aplicando y seguramente vaya todo bien pero oye que es que hay que reaccionar hay que reaccionar ahora hay que tal Una pregunta a los profesores que están hablando la verdad que siempre es agradable estar con ellos aprende mucho de los docentes ¿Por qué en los países nórdicos no sucede esto? Yo creo que hay un espíritu más de servicio de política como servicio ¿No? Aquí en cambio últimamente al menos en España es más la política como carrera de tomar ahí un poco como unos recursos y en cambio yo creo que en algunos otros países no conozco bien los países nórdicos ¿No? Pero sí que una especie como también de temporalidad ¿No? Aquí en España un problema que tienen ahora los partidos políticos es que muchos de los políticos que están ocupando puestos políticos solo han estado en el partido político trabajando entonces no han tenido ese ejercicio profesional pues de abogado de médico de periodista tal cual Así es Que de pronto llegas al poder sabes que vas a estar unos años y que luego te vuelves ¿No? Entonces no es es por así decirlo una empresa donde se busca el mantenerse en la empresa no el beneficio de la empresa Pero eso es una forma de verlo que es centrado en la política pero yo voy a dar una opinión antes de escuchar al también profesor universitario que no es centrada en la política ni en los dirigentes sino en los que ponen a los dirigentes que es de eso de lo que muy poquito se habla en los medios de comunicación porque el pueblo es sagrado el pueblo siempre tiene la razón es como el cliente y como el cliente siempre tiene la razón no se le puede tocar porque es que siempre tiene la razón pues el pueblo es igual es sabio y es soberano entonces ni siquiera se le puede criticar porque siempre tiene la razón cuando antes hemos hablado de los sátrapas de izquierda que llegan al poder y que una vez en el poder se hacen dictadores y le roban la libertad a la gente antes de hacerse sátrapas dictadores alguien los elige ¿quién los elige? el pueblo los ayudan cuidado también los ayudan sí claro porque lo hemos visto con Pablo Iglesias Pablo Iglesias nadie lo eligió para ser candidato había mucho dinero para levantarlo las elecciones que ponen a los sátrapas en el poder normalmente es el pueblo el que los elige es pues entonces como dijo aquí la señora hay que invertir en educación bueno pues habrá que invertir en educación y habrá que hacer otras muchas cosas Pablo yo creo que hacer unas comparaciones entre diferentes sociedades bueno eso nos entraría vamos nos abriría un debate muy complejo además hay causas incluso climatológicas que yo he leído algún trabajo académico sobre cómo influye hasta el clima el clima bueno el caso es que con la sociedad venezolana yo creo que bueno el tema educativo debe ser clave pero también es verdad que hay una parte de la sociedad venezolana que ha renunciado a entenderse dentro de lo que es la comunidad de la hispanidad y de la riqueza que ha supuesto para esos países el acervo cultural español empezando por todo lo que es el legado de su propia religión de sus propias costumbres entonces yo creo que recuperar eso que es un trabajo de décadas va a traer mucho esfuerzo por parte de los líderes venezolanos de la oposición por otro lado yo creo que también hay una parte de responsabilidad muy grande en lo que pasa en Venezuela de un gran sector social que ha decidido vivir subvencionado subsidiado entonces al final esas consignas políticas tienen un precio y les genera una dependencia una dependencia psicológica dependencia material totalmente de los dictados de esta de esta narcodictadura entonces pues revertir esa situación es muy complejo yo creo que va a traer décadas entonces esperar hasta 2024 para que se jubile Maduro pues es que yo lo veo muy mal y tampoco se puede proponer un golpe de estado porque sería incluso justificar justificar esa situación el hecho de que Maduro pueda viajar al extranjero y se ha detenido y llevado a la Haya pues es una situación óptima pero es que yo creo que Maduro no va a salir de Venezuela en los próximos años pero no soluciona alguna cumbre internacional a la ONU como mucho mira hay una cuestión muy importante que has dicho primero nosotros no estamos a favor ni en contra de Maduro es el sistema que han inculcado en Venezuela desde hace 20 años eso es lo que queremos derrotar el sistema que nos han inculcado ya lo llames comunista populista totalitario lo que sea ese sistema exacto por cierto yo nunca le llamo bolivariano porque eso no son las ideas de Simón Bolívar bueno Simón Bolívar era un criollo y además fue financiado por las potencias británicas y francesas con lo cual parte del liberalismo primero Bolívar era un liberal era un liberal y un criollo liberal no tiene que ver con las políticas socialistas para nada lo que pasa es que todas las dictaduras necesitan un soporte ideológico exactamente y fue soportado por las potencias británicas Bolívar en su momento con lo cual choca bastante que reclamen esa figura cuando no tiene nada que ver la Venezuela ideada por Bolívar con la Venezuela real de Maduro no tiene nada que ver y además han pasado ya dos siglos pero yo lo que veo es que al final Venezuela tiene que recuperar su ser en el mundo entonces está ahora mismo abocado a una situación trágica pero tiene que volver a incorporarse en el mundo moderno en el mundo con sus socios hispanoamericanos y digo hispanoamericanos no digo latinoamericanos sino hispanoamericanos y principalmente tener como referencia un poco lo que es lo bueno que España puede aportarles por ejemplo alianzas educativas a mí me encantaría ir a Venezuela a hablar a dar unas clases de hecho voy a Bogotá dentro de un mes y pico ¿por qué puedo ir a Bogotá y no puedo ir a Caracas? bueno yo a Caracas no iría porque es que coges un taxi y ya estás en una situación de riesgo total vamos a hacer una pausa son las 9 de la mañana 22 minutos esta es la tertulia de Buenos Días España hoy con Mazalia Aguilar Pablo Sanz Jesús Poveda y Manuel Rodríguez por favor hay que ayudar a este pueblo no puedes estar viendo las imágenes que hay y dejar a este a este personajillo de 3 al 4 seguir machacando a su pueblo de todas formas al final la economía aquí va a ser la clave es decir el nivel de inflación que está sufriendo Venezuela esta hiperinflación hace que hará que se caiga el sistema porque sin sostenible la gente irá al supermercado y aunque el supermercado esté lleno ellos no podrán comprar es lo que pasó y ayer vi también las noticias sobre Venezuela había algunos supermercados que estaban más o menos abastecidos pero la gente no podía comprar con lo cual al final eso hace que que sea el colapso de una sociedad ¿estás esperando una revolución desde dentro? Sí algún general algún otro político mira conoce bien a su pueblo y yo está anestesiado y desvertebrado no y las fuerzas y pruebas de seguridad están dominados por el chavismo un 2 de mayo hay mucho miedo un 2 de mayo vamos a mirar un poquito también a Cataluña porque el diario oficial de la generalidad acaba de publicar el decreto con la nueva estructura del gobierno de Joaquín Torra pero no el decreto en el que se nombran a sus consejeros el decreto publicado es el que fija la estructura del nuevo ejecutivo establece que el gobierno tiene un vicepresidente y 13 consejerías y señala las competencias que tendrá cada departamento el gobierno central comunicó ayer a través de una carta al secretario del gobierno de Cataluña que sólo iba a publicar el decreto de creación denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la administración de la generalidad ya que considera que no plantea problemas de viabilidad y puede publicarse en cambio indica que el gobierno iba a proceder a analizar la viabilidad de publicar el decreto que nombra los consejeros porque entre los nombrados hay políticos en prisión y también huidos de la justicia sin la publicación de este decreto el nombramiento del nuevo gobierno por parte de Torra no tendría efectos y de momento los consejeros no pueden tomar posesión el miércoles tal y como había previsto el nuevo presidente de la generalidad este racista supremacista al que de momento se permite que siga ahí vamos a escuchar Joaquín si lo tienes a mano ese corte del nuevo presidente catalán Joaquín Torra no me puedo imaginar de que el gobierno español incumpla la ley y por lo tanto esperamos mañana la publicación no solo del decreto de ámbitos y de estructura del gobierno sino también el decreto de nombramiento de los consejeros y consejeros este miércoles como estaba previsto tenemos agendada la toma de posesión de los consejeros y de las consejeros de esta manera vamos a levantar el artículo 155 han visto ustedes lo que ocurre cuando se permite que la mentira sea la carcoma de la democracia esto es lo que ocurre en los sistemas se pudren porque se deja que la mentira actúe entonces un golpista que ha pisoteado la constitución acusa al gobierno central de incumplir la ley dice no creo que el gobierno incumpla la ley lo dice un tío que se ha ciscado en la constitución y que nos llama lo que nos llama a los españoles Manuel perdóname esto no es más que el ejemplo de lo que yo te decía anteriormente es decir si tú estás esperando que el presidente Rajoy haga algo olvídate mira como bien dice Rafa que el presidente del gobierno de España permita que este personaje esté insultando a los españoles y lo que es peor lo que es peor es que incumpla la ley sistemáticamente y se permita el lujo de hacer esas declaraciones es que en ese primer momento o sea si esto sucediera y siempre lo digo en los Estados Unidos de Norteamérica al minuto menos dos menos dos tenía la Guardia Nacional cogiendo a este pollo y metiéndolo pero por alta traición es decir esto es el gobierno de España es decir esto es lo que estamos permitiendo después de 40 años una cosa eso es lo que iba a decir después de 40 años ¿ustedes no creen que los diferentes gobiernos de España son responsables en cierta medida de lo que está ocurriendo en cierta medida no en toda la medida no hemos dado demasiados privilegios esta situación límite ha sido provocada por la inacción de los gobiernos desde Madrid desde el año 78 ya venía con defecto de fábrica la constitución es un monstruo que se está encontrando Mariano y este decreto de nombramiento que no se puede que no puede publicarse en el Betín Oficial del Estado viene trae causa precisamente del pasado lunes donde se invistió a un sujeto con los dos votos con los dos votos de dos fugados de la justicia con lo cual pudiendo el gobierno haber actuado para evitar esa delegación de voto que se podía haber hecho perfectamente vía un recurso ante el Tribunal Constitucional para suspender cautelarmente esta investidura por lo tanto esto es consecuencia de las cosas mal hechas hace una semana pero hace también hace varios meses y hace 40 años o sea que esto es consecuencia Manuel de todas maneras tener esperanza porque sí hay que tener esperanza vamos a perdona Mazali vamos a despedir al profesor a Pablo Sán porque tiene que muchas gracias y feliz semana a los oyentes unas obligaciones muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros son las 9.36 minutos estábamos hablando precisamente de eso de la dejadez de la desidia o incluso se podría llegar a decir en cierta medida colaboración con aquellos que se han empeñado en destrozar la constitución española y de llevarnos hasta el punto en el que nos encontramos ahora mismo que es absolutamente insostenible ayer también hablaba Albert Rivera que ha descubierto la bandera de España vía Marta Sánchez me ha encantado es una forma es una forma de llegar al patriotismo por Marta Sánchez bienvenido señor Rivera hombre yo viendo el acto de ciudadanos pues la verdad es que me emocionaba pero en el fondo yo decía hombre algunos hemos estado aquí en este punto durante mucho tiempo toda la vida toda la vida y algunos llegan ahora a la bandera y a la unidad de España y entonces habla el señor vamos a escuchar Albert Rivera primero luego lo comentamos tenemos que sentirnos orgullosos con normalidad de lo que nos une y os digo una cosa después de que se ponga en marcha esta plataforma vaticino vaticino que ningún otro español más va a volver a pedir perdón por usar su bandera por hablar en su lengua o por sentirse partícipe de un proyecto común pues como todos los vaticinios Albert sean como este al paso que vamos o sea en el camino en el que estamos va a ocurrir exactamente lo contrario de lo que dices tú desgraciadamente desgraciadamente claro si no tenemos a nadie que nos defienda si aquí solamente nos defiende Vox en el Tribunal Supremo ¿quién más defiende los intereses generales de los españoles? Albert lo que es una vergüenza al hilo de lo que está comentando Rafa es que que este partido con los asesores que debe de tener copie el lema que está utilizando Vox de la España por venir es que hasta el lema pero absolutamente con una jeta y con un morro como dirían mis hijas ¿tendrías registrado? no no nosotros todas las conferencias todas las conferencias que está dando Santiago Abaste la España por venir y este es de la España que viene o sea y utiliza los dos digo no me puedo creer que con los doscientos y pico asesores que puede tener este que tiene pasta para aburrir utilice el mismo lema que está utilizando Santiago Abaste lo siguiente es quitar el naranja y se pone en el color este que llevas tú pero bueno es que muchas gracias acuérdate de lo que te digo sí sí mira ves él sí que hace vaticinos como Dios manda pero es que a mí aparte de la de la bandera decía bueno tiene tela marinera y lo oí el otro día no lo oí yo me llaman corriendo y me dice pones radio pones radio y efectivamente las cuñas de radio la España por venir digo no me puedo creer que hasta el lema que está utilizando Santiago Abaste en sus conferencias llega este como era como le llamaba el príncipe tallado el príncipe tallado digo tiene tela marinera hasta el lema también Pedro Sánchez se envolvió en la bandera de España en un momento dado para las elecciones no si la bandera hay momentos en los que viene muy bien claro que sí a mí me parece pero no momentos la bandera hay que llevarla con eso con honor siempre no porque viene bien y con carácter electoral pero de verdad es tremendo hombre a mí el acto en general me pareció mejor que su contrario pensando en otros actos obviamente y luego que evidentemente yo creo que hay una cosa que es importante hablábamos antes de Venezuela la pérdida de ilusión pues a mí que haya políticos ilusionados me parece mejor que no los haya entonces bueno pues a ver si hay una y yo creo que evidentemente tiene que haber una nueva un nuevo grupo de políticos ahí puede estar y está Abascal está también Rivera o sea gente que no haya estado como metido en el sistema de manera claro si a mí me parece muy bonito todo pero lo que pasa que alguien le tendría que haber dicho ayer a Albert Rivera oiga usted por qué presionó en su día a Mariano Rajoy para que convocara elecciones en Cataluña en dos meses bien hecho bien traído y no en diez años bien traído es un error de bulto no no es un error es una manera de entender la política en la cual lo primero es tu partido y después van los intereses generales que es de lo que estábamos hablando antes de gente que cuando está en política activa lo único que piensa es en el corto plazo de las elecciones y punto y se acabó y para eso utiliza la bandera de España Marta Sánchez o incluso no sé los soldados del amor nos quedaba un poquito lejos en el tiempo pero lo podía haber cantado también es decir todo lo que sea necesario para ganar las próximas elecciones y Rivera en lo que está es en ganar las elecciones Jesús profesor no lo dudes estoy de acuerdo que por el camino hace cosas que nos gustan hombre claro a mí me encanta que ponga el himno nacional ojalá lo pusiera todos los días igual que Vox lo que quiere es estar en el arco parlamentario para decir cosas que no se dicen sí pero en el Supremo el único que está es Vox sí ahora mismo sí quién ejerce la acusación popular desde el minuto uno solamente nosotros os ha llamado Albert Rivera para deciros que os apoya para que os lleva en taxi al Supremo no sé algún tipo de colaboración bueno 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 nada absolutamente bueno por cierto por cierto ayer otra vez en TV3 Javier Ortega Smith fue el único que además dijo directamente directamente dice no no es que acaba inclusive con esta casa que lo que hace es adoctrinar es decir doctor lo dijo en la casa no no en la misma casa tuvo lo que tiene que decir efectivamente porque porque queremos estar en el arco parlamentario porque siendo un partido pequeño como el nuestro y sin ningún tipo de representación somos capaces o mejor dicho los servicios jurídicos de este pequeño partido son capaces de hacer lo que están haciendo imagínate si en algún momento están en ese arco parlamentario Santiago Abascal y Javier Ortega Smith es que se van a enterar de lo cual un peine pero porque ellos sí que tienen verdaderamente vocación de servicio público doctor que es lo que se olvida en los políticos ser político no es otra cosa más que servir al pueblo punto y durante un tiempo y a partir de ahí como bien se ha dicho en esta mesa te marchas dejas que entren otros y te dedicas a tus labores cuando uno cuando uno se dedica de verdad a la política el cargo tiene que ser un cargo cargo viene de carga exacto te tiene que pesar absolutamente te tiene que doler incluso tiene que haber muchas mañanas que te levantes y diga con lo bien que estaría yo en la empresa privada ganándome bien la vida y tengo que estar tiene que haber días que te levantes legítimamente con ese sentimiento no yendo a perder el trasero a correr al escaño absolutamente es lo que hacen los 350 que están ahora mismo entonces mientras la situación sea esa malamente vamos a regenerar la democracia y por tanto nos pareceremos cada día más a lugares como Venezuela no digo que terminemos así pero que nos pareceremos no tengo la menor duda es inaudito lo que está pasando mira que yo tengo amigos extranjeros y cuando ven las noticias además lo están siguiendo de cerca porque aman España hablan un español estupendo y realmente no pueden entender lo que está sucediendo pero a salir me dicen que hace tu gobierno digo nada pero que hace ya lo ves o sea pero como tengo amigos franceses que me dicen como es posible además fíjate tienen como es posible que no salgáis pero en tromba contra lo que está sucediendo en Bruselas yo tengo la impresión un poco una impresión como decía antes Manuel a título personal y tal y cual que hay una especie como de pacto ahora entre los partidos políticos como que ahora no es un buen momento para gobernar porque la situación entonces como que siga la inercia que el gobierno actual pues pueda prorrogar los presupuestos con unos votitos de aquí otros votitos de allí y dar tiempo un poco a ellos mismos a como reorganizarse y mientras tanto pues un deterioro y un detrimento del país sin importantismo pero eso que usted dice no es muy grave eso es falta de profesionalidad en tu trabajo y no solo falta de profesionalidad eso es falta de estadistas en un país que los requiere en este momento uno tiene que afrontar la realidad y no esperar a ver que sucede si 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 yo un poco tengo esa idea como que ahora el interés es un interés por los presupuestos estar un par de años más en el gobierno bandeándose con independencia de que el país vasco quiera anexionar a Navarra que Cataluña quiera independizar y tal que son cosas verdaderamente importantes y luego sin tener una relevancia internacional que tendría que tener España y una relevancia más peso en Europa en fin y luego unas políticas de fondo mucho más constructivas con todo el tema del respeto a la vida el respeto a las familias eso se ha quedado así como una cosa muy 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 de atrás de atrás porque no se enseña porque no se enseña mira doctor tú tú has estado en los Estados Unidos de Norteamérica y tú lo has visto no importa lo que piensen políticamente hablando en algo por ejemplo como es tan tan poco usual en España que es el respeto a su bandera tú lo has visto los niños en el los niños les enseñan a defender su bandera y su patria y los niños cantan su himno es verdad que el nuestro no tiene letra pero ya lo has visto o sea su bandera está y izan la bandera y arrian la bandera todos los días es decir esos niños que pasa en un partido de fútbol que pasa en un partido de baloncesto que pasa en un en un match de boxeo que hace la gente se levanta pone la mano en el corazón y canta el himno eso aquí sería impensable bueno somos fascistas ya lo sabes o sea simplemente porque nos gusta nuestra bandera nos gusta nuestra patria eso es impensable pero por qué porque ellos les enseñan que desde el primer momento su patria es importante para ellos qué es lo que han hecho aquí ya lo has visto o sea aquí se enseña qué se enseñan los niños en Cataluña es esa doctrina ya lo has visto o sea y se les señala a los hijos de guardias civiles porque son tú sabes tú eres psiquiatra o sea qué trauma pueden tener estos niños y aquí estamos pero sale el ministro de educación diciendo que aquí no pasa nada hay que felicitar a Javier por estar ayer en TV3 y decir esta casa habría que cerrarla no no pero no solamente eso viste la encerrona que le intentaron hacer a última hora supongo que nuestros oyentes espectadores saben que intentaron llevar a TV3 a Javier Ortega Smith para que debatiera con un abogado que estuvo preso por terrorista en el caso del secuestro de Revilla y en el último momento de la entrevista de TV3 que estaba el juez Elpidio Silva que también se cubrió de color y ha dicho sea de paso entró en directo este abogado terrorista y entonces bueno lo primero que hizo fue lanzar una andanada a Javier insultándolo ¿vale? bien y entonces Javier dijo yo con terroristas no debato así que este señor puede seguir haciendo las preguntas que sea para mí no existe ¿tiempo? pues eso eso se atreve a hacerlo el que no tiene nada que perder ¿por qué no tiene nada que perder? porque ha llegado para servir exacto el resto se quedan ahí y debatan con el terrorista claro es muy importante lo que acabas de decir hay muchos políticos que tienen mucho miedo a hacer el ridículo a cometer un error a lo que sea porque siempre están pensando en algo que no tienen en vez de hacer realmente el servicio por lo que tienen que hacer exacto son las 9.47 una pequeña pausa y entramos ya en la recta final de la tertulia bueno pues yo no sé si van a llamar a Incos la parejita Podemoide porque yo creo que les viene bien asegurarse para que no entren Gentucilla a un sitio hombre tan bonito con vistas al Valle de los Caídos como les ha quedado el casoplón allí en esa zona absolutamente privilegiada para que los retoños respiren aire puro la verdad es que es apasionante todo lo que está pasando en Podemos porque van a van a someter la votación de las bases ellos hablan de inscritos e inscritas ha habido uno sí 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 ha habido un diputado autonómico de Podemos en la Asamblea de Madrid Isidro López que ha calificado esta consulta como un holocausto plebiscitario no se le ve muy contento a Isidro no se le ve muy contento yo ahí matizaría un asunto y es que una vez que la casa las condiciones tal cual pero yo creo que la intimidad de una casa es un sitio que hay que respetar porque uno puede tener ahí a un familiar enfermo o puedes tener una situación tal entonces yo a mí poner ahí delante una pancarta mira que yo he sido muy beligerante y lo soy con temas de respeto a la vida y ayuda a la mujer embarazada y tal pero a mí me parece que la casa es un sitio donde tenemos que respetarla porque si no respetamos la intimidad de la casa en el fondo estamos como transgrediendo muchas cosas luego otra cosa es evidentemente el concepto pues una persona que decía que yo ganaré 1200 euros y con eso hasta donde llegue y que la gente que vive en un chalé pierde la conexión con la realidad por la boca bueno vamos a explicarle a los oyentes que no sepan que Vox creo que colocó una pancarta durante unas horas cañas por España sí colocó una pancarta diciendo bienvenidos refugiados y ocupas sí además lo escribió con C en lugar de con K pero no es ni más ni menos que era por digamos por contraposición con lo que obligó a hacer Podemos en el ayuntamiento de la capital de España en bienvenidos refugiados a ver doctor yo entiendo que la casa es inviolable y que la propiedad privada es la propiedad privada a ver esto no es más que no querías caldo pues toma tres tazas es decir cuando tú estás diciendo y estás arengando a que la gente pueda ocupar las casas que no son suyas sino que olvida que la propiedad privada es sagrada o sea claro pues tú te estás probando de tu propia medicina tío que me estás contando o sea esto no fue más que decir ahora vas a saber lo que es bueno bueno creo que como quien ha comentado que el Facebook la de Facebook la han cerrado porque se habían dado cita digamos teóricamente 100.000 personas en una barbacoa en esa casa y han tenido que cerrar esa cuenta de Facebook doctor cuando tú sabes lo que te estoy diciendo estás comentando y estás arengando y tal es que no te gusta que te lo hagan a ti consejos vendo que para mí no tengo pero te digo más abundo más en lo que estás diciendo si yo fuese uno de los Ocupas que se fotografió uno de los muchos Ocupas que se han fotografiado con Pablo Iglesias porque recordemos que este elemento y otros de su partido han apoyado expresamente a Ocupas y a otros Ocupas y derivados pues yo ahora con toda tranquilidad llamaría a Pablo Iglesias y le diría oye vamos a ver macho aparte de hacerte fotos conmigo en ese casoplón que tienes que ha podido tener un trocito yo creo que si me haces si me dejas un trocito ahí para que yo me ponga mi chabola me haces un favor mucho mayor yo con la foto yo no quisiera tener de vecino a Pablo a lo mejor a ellos si les gustaría claro porque no porque te haces primero una foto conmigo en apoyo y ahora cuando te compras esta casa que te van a sobrar metros por todas partes porque aunque los chicos corran mucho pero unos metros si te van a sobrar porque no me los cedes para que yo viva ahí o los refugiados con otra particularidad el otro día también hizo alguien las cuentas de lo que iban a pagar la hipoteca por el casoplón que parece tal y claro tampoco le salen las cuentas a nadie salvo y luego ves la información que publica Gaceta varios medios de comunicación han llamado a Podemos para que cuenten qué tipo de interés tiene la hipoteca y no han respondido pero no solamente eso no responden a la pregunta los de la transparencia esta casa ha publicado que la caja de ingenieros que le ha dado la hipoteca resulta que oh curiosidad ha recibido tres coma y pico cinco o seis millones de euros de subvenciones procedentes del partido del señorito Iglesias con lo cual claro de dónde saca el dinero claro de dónde saca para tanto como destaca como dice una sabes lo que dice la información es que por meter ese dinero del partido ahí pues luego la caja se supone que le ha hecho un favor que ha sido más generosa en el trato con la hipoteca y eso no es ilegal pues eso la caja tendrá que explicarlo claro tendrá que aclarar si la información es correcta o no tenemos que dejarlo aquí porque hemos llegado al final gracias profesor Poveda encantado de verdad que bien nos vienen los psiquiatras y que Venezuela salga adelante como se merece un gran país por supuesto un abrazo a todo el pueblo venezolano nuestro hermano pueblo venezolano gracias Manuel por estar con nosotros gracias a ustedes ha sido un verdadero placer conocer a Manuel sí señor un verdadero placer gracias por estar con nosotros y ánimo esperanza por favor de verdad mucha esperanza a este pueblo magnífico y este país magnífico porque no se lo merece y sobre todo van a tener siempre un micrófono donde poder decir lo que quieran que es el micrófono de esta casa gracias noticias de las 10 y continuamos hasta las 12 no se lo pierdan buenos días España buenos días son las 10 de la mañana las 9 en Canarias muy buenos días el presidente de la Generalitat Quim Torra se desplaza a Madrid para ver a los exmiembros del gobierno autonómico catalán presos en las cárceles madrileñas para el portavoz de Jenspercat para Eduard Puyol lo ha dicho en Radio Nacional esta visita tiene un importante simbolismo político la visita de hoy del presidente Torra a la prisión tiene un carácter político muy importante poner el espejo ante la sociedad española de una situación para nosotros muy injusta deberían estar en libertad pero también desde el punto de vista humano detrás hay una historia hay unas sensaciones y evidentemente que va a ser muy emotivo y a todo esto el gobierno sigue sin publicar oficialmente los nombramientos decididos por Torra para intentar así escapar de la presencia entre los elegidos de dos exconsejeros que están en la cárcel ahora mismo y de otros dos prófugos de la justicia mientras desde el partido mayoritario en Cataluña desde Ciudadanos su líder Albert Rivera en Antena 3 ha defendido la necesidad de prolongar la aplicación del artículo 155 de la constitución sigue el proceso separatista y por tanto los constitucionalistas y España como país debe proteger los derechos de los catalanes que no son separatistas y la soberanía nacional por tanto yo creo que más allá de la burocracia del DOC y del BOE en este caso y del Boletín Oficial del Estado lo que tenemos que hacer sobre todo los constitucionalistas es tener claro que hay que extender el artículo 155 por lo menos para garantizar seguridad ciudadana que es fundamental morsos de escuadra que los medios de comunicación cumplan las leyes que no vayan contra el Estado y en este caso que se cumplan las sentencias judiciales y que no se use dinero público otra vez que haya o no gobierno efectivo en Cataluña es clave también para el futuro económico de España porque tal y como insiste el PNV sus diputados no quieren apoyar los presupuestos y sigue ese 155 en Cataluña no obstante hoy debate este asunto su ejecutiva la del partido nacionalista vasco si miramos hacia la economía lo más destacado esta mañana es el testimonio de Ana Botín presidenta de Santander en la cadena SER allá ha insistido en la necesidad de mutualizar la deuda soberana para evitar que este aspecto vuelva a poner en peligro la economía de un país entero cuando llegue que lo hará otra crisis hay que eliminar ese riesgo soberano porque en la próxima crisis que la tendremos no podemos permitirnos que ocurra lo mismo han desaparecido empresas y puestos de trabajo en España que no deberían haber desaparecido y han desaparecido porque como país España estaba mal visto nos afectaba a los bancos y por tanto esto afectaba a mis clientes y esto es algo muy serio y por tanto esto hay que arreglarlo que hay que sacar el elemento del riesgo soberano de la ecuación y esto solo se consigue compartiendo el riesgo entre toda Europa actualizando la deuda y en Venezuela en el exterior victoria para Nicolás Maduro las presidenciales que le garantizan de momento el poder hasta 2025 volvimos a ganar volvimos a triunfar somos la fuerza de la historia enfrentado a todos los retos y desafíos somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular victoria popular permanente solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes gracias por tanta nobleza al pueblo desde la oposición entre tanto se denuncia por un lado la escasa participación en estos comicios y por otro irregularidades y fraudes lo que ha hecho en Radio Inter Manuel Rodríguez miembro de la mesa de la unidad democrática de Venezuela en Venezuela las elecciones son un fraude porque las elecciones en Venezuela las tiene que convocar la constitución y no la asamblea nacional constituyente fraudulenta que ha montado Maduro que ha montado Maduro por encima de la asamblea nacional ahí desde el inicio desde el origen estas elecciones son fraudulentas y además como puede haber unas elecciones libres con partidos políticos inhabilitados como el mío políticos inhabilitados en la cárcel persecuciones es imposible la información de los mercados en tiempo real el IBEX tiene un 0,12% se coloca en 10.124 puntos avances también para el CAC parisino del 0,59 está en 5.647 puntos gana un 0,17% el Eurostock se coloca en 3.579 puntos y gana un 0,67% el FTSE que se sitúa en 7.830 puntos en las divisas un euro se cambia por 1,17-18 dólares y 130,49 yenes el barril de Brent gana un 0,53% se coloca en 78,93 dólares el de West Texas avanza medio punto porcentual hasta 71,73 dólares hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com 10 de la mañana y 12 minutos bueno creo que ha sido una tertulia muy interesante la de hoy donde además han escuchado ustedes en el boletín declaraciones de Manuel Rodríguez que ha estado con nosotros aquí en la tertulia de Buenos Días España contando la última hora de lo que ocurre en Venezuela me imagino que de esto Fernando Ballesteros buenos días buenos días Rafa hablando en redes sociales si Venezuela ha sido y sobre todo durante la madrugada ha sido gran protagonista la madrugada pues en redes sociales viene marcada por Venezuela en este caso y obviamente por la NBA y por un gran partido de Carrey de Stephen Carrey que le ha hecho 26 puntos en la segunda parte a Houston y que ha puesto el 3-1 para Golden State Warriors en un día en el que el baloncesto también fue muy protagonista por el Real Madrid muchísima alegría por cierto un tuit de un tuitero valga la redundancia Pedro Bonofilio hombre sí Pedro Bonofilio que se está quedando como una silfide bueno una cosa increíble ha perdido 15 kilos y dice que tiene que perder 10 más va a ser bueno pues Pedro Bonofilio que felicitaba al Real Madrid de Pablo Lasso como tantas y tantas felicitaciones y terminaba diciendo permítanme una cosa soy el speaker del campeón de Europa qué grande pedrito qué grande pedrito y he querido rescatar como no a a Pedro Bonofilio por lo demás hoy es lunes de Pentecostés lunes de Pentecostés es trend y tópica ahora mismo sí viva la Virgen del Rocío hoy hemos hecho el programa desde primera hora además yo lo he notado hemos notado la presencia del Espíritu Santo en nosotros eso es Pentecostés cuando uno hace presente al Espíritu Santo en su vida pues hoy el informativo lo hemos hecho con ese espíritu pues la Virgen del Rocío eso sí que ha sido también protagonista durante la madrugada hemos visto imágenes ¿no? sí, sí, sí el salto de la verja eso es el salto de la verja esa traición que se ha cumplido una madrugada más de domingo a lunes y fíjate hoy, hoy se cumplen 25 años de la salida al mercado de este disco nada se retiran Iniesta y Torres que les vimos debutar hace tres días 25 años de este disco de los Rodríguez en fin que parece que el tiempo está pasando lo que quieres decir es que empezamos a ser talluditos todos casi todos y a una velocidad de vértigo claro bueno, esto y Mercedes Salaya y su entrevista en el diario ABC está generando muchos comentarios son algunos de los temas que se están tratando ahora mismo en redes sociales sí, no hemos dicho nada de la entrevista efectivamente la lleva este diario en su portada y entre otras cosas dice claro que sufrí presiones de Susana Díaz la presidenta de la Junta contactó con el Consejo General del Poder Judicial para protestar en relación al caso R atención a esto el PP y el PSOE me quitaron para que no investigasen los cursos de formación el PP y el PSOE en muchos casos la corrupción sale gratis en España entrevista exclusiva de Mercedes Salaya hoy felicitamos a los compañeros porque en fin desde luego todavía no hemos leído la entrevista no hemos tenido tiempo pero luego la leeremos y estos titulares destacados son muy llamativos por lo menos promete promete bueno vamos a hacer gracias Ferchu una pequeña pausa antes Laura Mena buenos días muy buenos días creo que hemos sabido lo que han comido los felices novios y todos los invitados el sábado en la boda real si fue la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry y bueno la reina Isabel II de Inglaterra dio una recepción donde hubo 600 invitados entre lo que destaca para comer unos entrantes de langostinos escoceses risotto de guisantes y macarons de champán macarons que no es lo mismo que macarrones no es lo mismo macarons son unas galletitas si de colores muchas veces tu pensabas que eran macarrones yo estaba pensando de champán pues lo voy a hacer igual luego son unas galletitas con sabor a champán y que otras delicias probaron la tarta nuptial que fue de limón y flor de sauco cuyo jarabe se extrajo de los árboles de Queens en Sandringham la verdad que fue bastante es que queda muy pijo vamos a extraer de esos árboles son las 10 de la mañana 18 minutos Albert Ronald Morales amigo que tal buenos días buenos días Rafael un saludo muy cordial para ti para el equipo que te acompaña y los oyentes tengo que decirte una cosa Albert y es que hemos empezado la dieta del tamarillo que bueno que bueno hombre es todavía es todavía un poco pronto para hablar de resultados obviamente tenemos que darle un tiempecito pero pero me llama la atención Albert el sabor tan agradable que tiene el tamarillo no tiene un aroma delicioso es que es una fruta tropical y ya sabe que las frutas tropicales lo que más se distingue aparte de sus nutrientes es el aroma y el aroma es muy sabrosa y el sabor le da un toque de un aroma que da gusto tomarla es una mezcla que hay que preparar que esa mezcla la explica Albert en un papelito que acompaña con los frutos es muy sencillo de hacer Albert pero recuerda un poco así ligeramente el sabor del tomate ¿verdad? si tiene tiene un un toquecito que que diera la impresión bueno fíjate curiosamente este es un árbol que no tiene nada que ver con con toda la la familia del tomate del pimiento y bueno hay una lista grande de la familia del tomate pero este es un árbol que crece hasta 3 y en algunos sitios hasta 4 metros claro allí en Colombia se le llama tomate de árbol claro cuando uno ve el aspecto obviamente y cuando partes la fruta pues no tiene nada que ver con un tomate pero el sabor cuando lo tomas sí que recuerda ligeramente por lo menos en mi caso me ha recordado el tomate y es muy agradable de tomar muy yo lo he encontrado incluso suave o sea muy agradable de tomar sí esta variedad porque hay que decir que las otras variedades las que venden por ahí son variedades transgénicas clonadas que el sabor es bastante diferente sí esta es la única que conserva un aroma diferente un sabor diferente y el único que contiene las sustancias quemagrasas y además la única variedad que tiene una gran cantidad de vitamina C que ya sabe que es un precursor del colágeno y de funcionar el sistema inmunológico que es tan importante ¿no? bueno vamos a hablar un poquito hoy de la zafrán porque la zafrán ahí donde lo vemos que a veces parece simplemente un decorativo una cosa muy cara que se le pone a las paellas y a los arroces pero que no sabemos muy bien para lo que sirve pues resulta Albert que hemos sabido que la zafrán reduce los síntomas de la depresión de la ansiedad y de la fobia social sobre todo en adolescentes es una excelente una excelente para todo lo que tiene que ver en estas enfermedades psiquiátricas sobre todo es un ansiolítico natural de unas propiedades y de un espectro terapéutico muy especial y además también ayuda a quitar esa tensión nerviosa en un momento dado o sea lo que pasa es que claro el azafrán siempre se le ha mirado como el colorante natural como la especie que da sabor a los alimentos pero no se había estudiado realmente que tenía como sustancias fitoterapéuticas que aquí ya se sabe y se está sabiendo todo lo que tenía que ver con el sistema central nervioso y los beneficios que hay a nivel de los neurotransmisores también hay que decir que el azafrán hace parte de esos alimentos que ayudan a que los 60 neurotransmisores que se han descubierto pues funcionen en nuestro cerebro y se organice todo lo que tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso este es un estudio de la universidad autónoma en colaboración con la universidad de Murdoch en Australia y lo que dice es que los principios activos del azafrán llamados lepticrosalides han sido descritos por varios autores son inhibidores de la recaptación de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo principalmente la serotonina la dopamina y la noradrenalina esto es más o menos lo que tú conocías del azafrán ¿no? sí porque estos son estudios que se han hecho ya en la antigüedad lo que pasa es que también hay que decir Rafael que todas estas investigaciones que se han hecho y que se siguen haciendo y están haciéndose no tienen la repercusión en los medios de comunicación porque no renta no es noticia la gente el periodismo científico brilla por su ausencia y lamentablemente si no hay periodismo científico pues es que es muy difícil que esta noticia funcione nosotros creo que nos va a tocar graduarnos de periodista científico mi querido Rafael sí bueno hombre algunas nos pueden convalidar como están haciendo con algún político gracias a esta sección a propósito sí sí Andrea creo que querías preguntar a Albert sí Albert buenos días quería preguntar por el tema del consumo del azafrán aparte de consumirlo en arroz en la paella ¿cómo más se puede usar? bueno buenos días Andrea sí bueno el azafrán es como todas las especies que tienen un abanico muy amplio de utilizarse no solamente en lo que ya conocemos sino se puede utilizar en otras formas en lugar de utilizar colorantes químicos que eso sí es un problema grave que todas las señoras en su en su expensa siempre tienen una cajita o un botecito de colorantes de estos químicos pues en lugar de tener ese colorante químico que son son malísimos para la salud deberíamos de tener una cajita un botecito con el azafrán y donde querramos mejorarle los colores y los avares a los alimentos ese sería el invitado de honor y se le puede poner las ensaladas se le puede poner a las alubias se le puede poner a la carne al pescado a los visados a todo lo que tú quieras inclusive hay postres en el medio oriente se está utilizando y se usaba en la antigüedad para dar de color a los postres se utilizaba el azafrán y te cuento que los sabores que da el hecho de poner azafrán a la pastelería es impresionante y además sería rescatar una costumbre milenaria que hemos dejado de usar que bien pues vamos con nuestra receta del día una vez más pensando en esas sufridas madres pensando en los niños cómo hacer para que tomen verdurita Albert para que coman sano y rico atención hoy proponemos a los oyentes unos deliciosos Andrea toma nota rollitos de verduras con queso qué bueno hoy hay que echarse un bailecito también Albert a propósito y a propósito Rafael ayer fue el día mundial de las abejas ah claro es verdad las abejas que siempre siempre les prestamos mucha atención en este programa y además con dos noticias impresionantes si me lo permite la primera la Unión Europea por fin nos ha hecho caso a los ecologistas y a los científicos y ha logrado sacar del mercado de los agrotóxicos los tres venenos que estaban matando las abejas eso es una gran noticia porque la extinción de las abejas era un fracaso para la humanidad porque si no hay polinización pues el hambre sería lo primero que tendríamos que sufrir toda la población mundial y la otra noticia es que España vuelve a recuperar el primer puesto en producción de miel de abejas el año pasado los apicultores de España a pesar de todo el problema que tienen produjeron 30 mil toneladas de miel de abejas siendo el primer productor en Europa y el tercero en el mundo que bien buenísimas noticias si señor bueno vamos con los ingredientes de estos rollitos de verduras Albert para 4 personas vamos a utilizar 8 hojas de pasta brick que es muy habitual para hacer estos crepes vamos a utilizar pimientito rojo pimiento verde un calabacín una cebolleta 150 gramos de queso cada uno el que más le guste aceite de oliva virgen extra un poquito de sal y un poco de perejil así de fácil así de barato y así de rápido Andrea incluso tú que eres una periodista que estás ahí 12 horas al día o 14 pendiente de la actualidad vas a poder hacer estos rollitos pelas que trae queso claro pelas el pimiento rojo y la cebolleta bien después el pimiento verde se pone un poquito de aceite en una sartén se agregan las verduras se rehogan sazonamos se corta el calabacín en daditos y añadimos también calabacín siempre necesita menos tiempo por eso se añade después rehogamos la verdura durante 10 minutos aproximadamente se escurre todo bien y dejamos que se temple se corta el queso en trocitos extendemos las hojas de pasta brick colocamos en el centro de cada hoja un par de cucharadas del relleno de verdura y un trocito del queso se cierra como si fueran rollitos de primavera y se coloca en una placa de horno cubierta con papel de hornear 200 grados durante 15 minutos después muy sencillo se sirven los rollitos se salpican con un poquito de se espolvorea con perejil por encima y ya está y simplemente lo que si se puede hacer Albert estoy pensando es acompañarlo con un poquito de ensalada también ya que está uno con las verduras se pone como acompañamiento como guarnizón un poquito más de ensalada si queda un plato un plato francamente delicioso y ahí cumpliría las funciones de un plato único bueno una pregunta Albert se me ocurre como quizá estemos un poco bajos de hidratos se le podría poner un poco de arroz como acompañamiento si o de patatas asadas o de patatitas pero nosotros tú y yo que somos arroceros el arroz nos caería ahí efectivamente y además si le ponemos azafrán pues vaya el saborazo que tenemos ahí bueno a ver este plato es como decía Rafael de una sencillez impresionante y además al bolsillo eso es baratísimo Albert es baratísimo es una cosa esto es esto es esto es un plato de crisis o sea que lo puede comer desde el más pobre hasta el que quiera que tenga mucho dinero es que esto no llega ni a los ni a los 4 o 5 euros el plato exactamente es una es una y además incluyéndole el arroz y todo lo que hemos dicho bueno pues a ver este tiene en proteínas tiene un 18% que es lo que tiene que ver con el queso la harina si si este esta pasta que hemos usado es de sémula o es de harina integral pues se sube un 8% ahí ya tendríamos alrededor de un 21% de proteína suficiente para lo que necesitamos para una ración del mediodía o en la noche luego las verduras el calabacina acuérdense que es una una verdura que da mucho juego en el caso de la de lo que tiene que ver con la fibra tiene un diurético muy suavecito mucha vitamina K que es maravillosa especialmente para las mujeres por todo lo que les pasa mensualmente que ayuda a controlar esas hemorragias por la vitamina K que tiene que es un hemostático y luego pues oligoelementos tiene suficientes vitaminas suficientes sales minerales está muy bien fitonutrientes está excelente y antioxidantes está sobresaliente por todos los que tiene que son unos 5 antioxidantes por lo tanto que es un plato que no solamente cumple la función de alimentarnos sino que también cumple la función de prevenir enfermedades en nuestro organismo y de algunas mejorarlas y eso ya es lo está viendo ahora mismo Andrea y crocantito así que queda sacado del horno Andrea esto se lo comen los niños claro además que lo que iba a comentar ahora que tiene queso es que los niños no se resisten nunca a un plato con queso el queso se queda fundidito en el horno y encima está crocante por fuera la pasta y es una maravilla esto Albert y que va al horno y no frito claro muy sano exactamente exactamente porque una de las cosas que tenemos que ir disminuyendo es el sartén tomar muchas cosas fritas ya sabemos que hay un tóxico claro que aquí lo hemos comentado muchísimo que definitivamente es el que más cáncer está está dando un día estos mostramos vamos a compartir con los oyentes un estudio recién que acaban de hablar sobre esa sustancia que francamente mi querido Rafael da miedo efectivamente bueno pues lo que sí queremos decir es que este plato es para mí es un plato 10 por lo sencillo por lo barato por los nutrientes por lo fácil de hacer y por todo lo que implica para toda la familia porque lo puede tomar desde un niño hasta la persona mayor que necesita todos estos nutrientes así es que un excelente plato muy bien pues vamos a dar un teléfono para más información Albert si te parece claro que sí la gente a propósito hemos roto otra vez el récord nos acaban de llamar hace una media hora una persona que son 7 centímetros y medio que en 20 días ha bajado de alrededor de la cintura estos récords nos están produciendo vértigo bueno pues el tamarillo está ahí nos pueden llamar al teléfono 91 6 19 54 14 lo repetimos 91 6 19 54 14 y a medida que se va acercando el verano fíjate Rafael como la gente está creyendo bajar de peso y poderse poner su bañador eso es normal y maravilloso que la gente lo esté haciendo este año sí que llegamos con tipín a la playa este año sí lo conseguimos seguro un abrazo muy fuerte amigo un abrazo mi tío Rafael a ti y a todos los oyentes 10 y 32 buenos días España día de la mañana 37 minutos seguimos en directo en radio inter inter economía televisión en buenos días España vamos a recibir en el estudio estamos encantados además de hacerlo a una compañera Cristina Álvarez Pagán qué tal Cristina buenos días pues muy buenos días muchísimas gracias por la invitación bienvenida esta es tu casa Cristina además de verdad porque hoy a las 5 y media invitamos a todos nuestros oyentes a que pongan la inter a que sigan pendientes de esta emisora en realidad nuestros oyentes están todo el día con la inter de fondo Cristina qué fidelidad totalmente son absolutamente fieles a esta sintonía bueno pues hoy a las 5 y media no se lo pierdan porque van a escuchar un nuevo programa en esta casa que es cultura emprende muy bien sí es un programa la verdad que es muy necesario dar ese altavoz al emprendedor al empresario al profesional y nosotros desde cultura emprende como su propio nombre indica queremos fomentar también la cultura del emprendedor no sólo si emprendes para tu propio negocio sino también en empresas de terceros yo siempre he sentido una enorme admiración por los emprendedores y por eso aunque tenemos una emisora económica que es nuestra emisora hermana Radio Inter Economía en Radio Inter siempre intentamos abrir espacio a los emprendedores bueno pues precisamente por eso hoy nace a partir de las 5 y media ese programa cultura emprende con Cristina Álvarez Pagán a la que damos la bienvenida a esta casa muchas gracias quiero comentar que estoy en el programa con Ángel Calvo Mañas y con Alejandra Rompedrique los tres haremos la dirección y la presentación del programa pues un equipo estupendo y vamos a hablar de un evento ¿verdad Cristina? el evento Emigrar y Emprender es Posible pues sí porque estábamos hablando de emprendimiento que es muy duro el emprendedor cuando empieza se encuentra solo no sabe muy bien por dónde andar puede tener muchísimas ideas pero no sabe ponerlas en práctica y por eso es muy necesario que el emprendedor se reúna ¿no? con otros emprendedores que escuche a expertos que haga sinergias, colaboraciones y si a eso le sumamos que además abandonas tu país la cosa yo creo que se complica es como una cuesta arriba ¿no? muy grande claro porque te... ahí sí que ya la soledad yo creo que te puede agobiar ¿no? y decir ¿por dónde empiezo? a lo mejor lo que has estudiado en tu país no se convalida con lo que has podido... con el país que te recoge y entonces acudir a eventos en los que escuchar a expertos hablar con ellos que te asesoren y coincidir y hablar con otros emprendedores que te puedan decir pues por dónde han ido ellos yo creo que se allana muchísimo el camino Andrea Cristina bienvenida y bueno estaremos muy pendientes del programa esta tarde hablando del tema de emprender ¿cómo es la ayuda pública o gubernamental en este tema para todas las personas que quieren iniciar su negocio? pues mira precisamente esta tarde contaremos con el viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y él nos contará muchas ayudas y subvenciones que tiene la Comunidad de Madrid ¿no? entre ellas nos pudo adelantar por teléfono que hay unas subvenciones para el que emprende pero también para el que reemprende claro si le ha ido mal, ha fracasado también hay unas ayudas para que pueda otra vez volver a iniciar otro proyecto contamos también con las ayudas al autónomo reciente ¿no? que tiene esa tarifa plana de los 50 euros que va a estar durante dos años pues bueno hay una serie de ayudas pero esta tarde yo no quiero contarlo todo nos lo podrá contar todo mejor José Miguel García que es muy importante además porque los emprendedores generalmente como lo decías anteriormente están solos, se sienten solos no saben qué hacer con muchas ideas pero como muy en el aire entonces qué importante que por parte de la Comunidad de Madrid se encuentre este apoyo oye Cristina también hablando del tema del evento de la segunda edición de Emigrar y Emprender es posible qué invitados, qué invitados no, qué ponentes se van a tener en este evento que las personas, los participantes, a quién van a encontrar pues es muy importante el contar con expertos ¿no? de primera línea para poder ayudar ¿no? entonces vamos a tener con Borja Girón que él es un experto en blog que es muy importante ¿no? utilizar las nuevas tecnologías y poderle sacar el rendimiento oportuno ¿no? porque tenemos muchas cosas pero si no sabemos utilizarlas al final pues no vamos a llegar a ningún sitio vamos a contar con Esmeralda de Azaroca que ella es experta en LinkedIn y en Social Selling y nos va a dar unas claves pues para vender más ¿no? que eso es lo que queremos también conseguir todos es el objetivo dicen que es lo más difícil ¿no? es lo más difícil ¿no? cómo seducir a tu cliente ¿no? y a tus colaboradores y al resto ¿no? de gente en los que te puedas relacionar ¿no? vamos a contar con Claudio Ignacio que él nos va a hablar de cómo le cambió su vida el utilizar la marca personal de la que hablamos tanto hoy que la marca personal nos ha inventado ahora ¿no? es una cosa de hace tiempo pero a lo mejor lo utilizaban más las empresas y ahora sí que es verdad que ha llegado un poco más al autónomo, al emprendedor, al profesional al haber tenido a nuestro alcance las redes sociales ¿no? se ha inventado todo mucho más vamos a tener a Verónica Sosa que ella nos va a contar a través de las asociaciones inteligentes es cómo crear negocios exitosos ¿no? pues lo de que hemos estado hablando hacer colaboraciones, sinergias es muy importante de estar rodeado de gente como tú ¿no? como tú incluso que ya ha pasado por ello escuchar muy bien sus propias experiencias de las que tú también te puedas hacer eco ¿no? y aprender mucho y por último vamos a tener bueno, por último no entre medias vamos a tener un workshop de Daniela Páez ¿vale? que nos va a hablar también un poco de cómo utilizar las redes sociales que bien y Pedro Rojas él es venezolano con lo cual también el tema de la inmigración y ser emprendedor lo conoce muy bien lo conoce muy bien y él nos va a decir cómo emprender con pocos recursos qué bien, muy buen tema esto es un buen plantel de ponentes tenemos que decirle a nuestros oyentes que este interesantísimo evento es el próximo 31 de mayo en el Open Talk que está en la calle Francisco Ricci número 11 aquí en Madrid desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media del mediodía ¿qué hace falta para poder asistir? ¿cualquier persona puede estar? Cristina sí, cómo no pueden entrar en la página web que es www.emigraryemprender.org ahí tienen lo que es todo el cartel toda la información y además tienen el acceso a poder comprar su entrada por un módico precio de 20 euros qué bien o sea, queremos que vaya todo el mundo por eso es tan baratito claro que sí ya te adelanto que este equipo va a estar allí representado porque queremos estar en ese evento para enterarnos de un asunto que es importantísimo hay que ayudar a los emprendedores y yo creo, Cristina que hay que facilitar porque siempre se habla de la simplificación de los trámites pero yo creo que sigue siendo un poco un mundo una ventanilla te mandan a otra esto es el ayuntamiento esto es la comunidad esto es el gobierno central y claro, uno que no es experto en todas esas materias pues no sabe muy bien a veces sí que hay un poco de confusión en el inicio de la actividad sí, es complicado muchas veces precisamente por las instituciones porque a veces no está del todo claro y por eso que te lo cuenten de tú a tú otra persona que ya lo ha hecho vas a ir del tirón ve aquí primero luego aquí vamos a recordar la página web si te parece, Cristina para que todos los oyentes interesados puedan apuntarse perfecto es www.emigraryemprender.com pues ahí queda eso y esta tarde a las 5 y media no se lo pierdan aquí en la Inter Cultura Emprende os espero a todos gracias Cristina muchas gracias bienvenida son las 10 y 45 minutos 10 y 49 vamos rapidísimamente a llamar a Paula Cruzado enseguida pero antes vamos a dar algunos trucos muy interesantes ¿verdad Andrea? buenos días de nuevo hola Rafael buenos días vamos a ahorrar en energía sí el ahorro energético es una necesidad cada vez más grande en la mayoría de nuestros hogares y dadas las constantes subidas de precio en la energía pues se nos hace importante traerles unos trucos para aplicarlos en casa el primero Rafa es el tema de la iluminación es ideal cambiar las bombillas convencionales de 60 vatios por leds de 7 que consumen claro consumen 90% menos y puede hacernos ahorrar hasta 162 euros al año en una vivienda de 80 metros cuadrados que tenga aproximadamente 17 puntos de luz aunque la inversión inicial es bastante superior a las bombillas normales la vida útil de las leds es de 34 años frente a los 1.3 años de las halógenas entonces sale sale rentable el otro truco es el tema de los electrodomésticos hay que renovar los viejos electrodomésticos por unos más eficientes porque esto supone un ahorro a largo plazo la restitución de un electrodoméstico de consumo normal o alto a uno de bajo consumo puede resultar una diferencia de un 50% es decir desde 13,94 euros al año en el caso de un televisor hasta 55,76 euros en el caso de un frigorífico además hoy en día cuando te vas a comprar un electrodoméstico ya te marca el consumo energético o sea que perfecto hablando del frigorífico es muy importante pues si los electrodomésticos suponen un 45% del consumo de electricidad en un hogar de este porcentaje un 18% pertenece al consumo del frigorífico entonces lo que nos recomiendan es que hay que evitar abrir muchas veces la puerta así como introducir comida muy caliente porque esto lo que hace es que se eleve la temperatura del frigorífico al interior también se recomienda escongelar regularmente para evitar esas placas de hielo aunque ahora las negras modernas no lo producen y por último bueno no faltan dos más perdón el tema del aire acondicionado ahora que se viene el verano hay que recomiendan que hay que tenerlo no por debajo de los 25 grados esto hace que se pueda ahorrar en el consumo del recibo energético de casa y pues fácil los hábitos diarios y los aparatos en stand by si podemos elegir estas encimeras de inducción pues estas son 20% más eficientes que las vitrocerámicas y también si estamos cocinando algo cada vez que abrimos o destapamos o levantamos la olla la temperatura se baja a 25 grados entonces lo ideal es evitar abrir y cerrarlo en la media lo posible varias veces mientras cocinamos y así con estos cinco hábitos pues es posible ahorrar un buen porcentaje y que el recibo nos llegue un poco más más barato pues le viene bien a todo el mundo a cualquiera así que hay que seguir esos consejitos porque ya verán ustedes como a final de mes cuando les venga la factura lo van a notar ahí muchas gracias Andrea 10 y 53 paula cruzado compañera que tal buenos días muy buenos días madre mía que cantidad de eventos tenemos preparados ya verdad pues la verdad es que si la sede del crew on news como siempre sabes siempre tenemos alguna actividad preparada para esta semana y en esta semana tenemos dos actividades la verdad es que bueno son dos conferencias muy importantes una será el próximo bueno vamos a empezar por el martes que es con Rav Salam que van a ser dos martes el martes día 22 y el martes día 29 o sea mañana eso es mañana a las 6 y media de la tarde y nos va a hablar sobre todo de la masonería y el islam hay mucha gente que bueno pues no sabía que tenían una relación o que tenían algún nexo de unión y Rav Salam a lo largo de esos dos martes el martes día 22 mañana y el próximo día 29 a las 6 y media pues irá un poquito desvelando esa relación que tiene la masonería y el islam el primer día pero tiene como dos puntos claves esta conferencia que es el islam entre el hecho histórico y los movimientos de reforma y luego también va a hablar sobre la masonería entre el hecho histórico y la influencia en el fundamentalismo islámico esto va a ser el tema principal de esta conferencia que bueno pues se desarrollará como hemos dicho en esos dos martes el martes 22 y el martes 29 y el miércoles día 23 tenemos a Mario Conde en el que nos va a hablar de un tema que bueno la verdad es de actualidad de máxima actualidad lo hemos vivido meses atrás pero bueno es un tema que siempre que se saca o se habla de ello siempre se pone de actualidad porque al fin y al cabo es algo que es importante es la prisión permanente revisable son criminales asesinos o enfermos incurables va a ser el próximo día miércoles 23 de mayo a las 7 de la tarde y en la sede del club de amigos de Entereconomía la verdad es que son dos conferencias Rafa para cerrar este ciclo de conferencias del mes de mayo la verdad es que es muy importante cada una de ellas y de aquí animo a la gente a que se apunte y vamos ocupen esas últimas plazas que la verdad es que ya nos queda muy poquita Rafa pues ya lo saben pueden estar tanto mañana con Raad Salam como pasado mañana con Mario Conde si llaman al 91 616 2464 repito 91 616 2464 si llaman ya mejor ¿verdad Paula? pues sí la verdad es que sí si llaman ya mejor porque así vamos haciendo el recuento de sillas que nos hace falta tanto para mañana como para pasado para que nadie se quede sin su plaza Rafa muchas gracias Paula un abrazo muy grande muchísimas gracias a vosotros siempre 10.55 minutos vamos a hacer una pequeñísima pausa a las 11 en punto la información con los compañeros de boletines después no se lo pierdan una hora dedicada a la salud consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros 91 535 1614 o 533 9021 son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias muy buenos días el presidente de la Generalitat de Cataluña sigue con su periplo por las cárceles madrileñas ha empezado por Estremera y esperamos sus declaraciones tras la primera visita a los políticos catalanes encarcelados a cuenta de ese desafío al Estado que lanzaron con el procés pero el que ya ha hablado ha sido el portavoz de Junts per Cataluña Eduard Pujol en Radio Nacional donde ha insistido en que la solución para el independentismo ahora mismo pasa por el diálogo 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 y la respuesta no puede ser más 155 en versión 155 1 2 3 como el Windows la solución tiene que ser el diálogo y de aquí no nos vamos a mover diálogo 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 también se habla de Cataluña en el País Vasco donde la ejecutiva del PNV debate su posición frente a las cuentas públicas para cuyo acuerdo ya había para cuyo apoyo queríamos decir ya había acuerdo y lo evalúan ante el mantenimiento del 155 cuya retirada era una condición indispensable para los nacionalistas vasco el líder de Ciudadanos Albert Rivera cree lo ha dicho en Antena 3 que ahora mismo la aplicación de la ley no puede depender de lo que diga el PNV lo que no puede ser es que el partido nacionalista vasco condicione la aplicación de la constitución y la protección de derechos y libertades en Cataluña no tiene nada que ver una cosa son los presupuestos y otra en la aplicación de la constitución si el partido popular y el PSOE tienen un pacto con los nacionalistas vascos no debería ser un problema para los españoles y menos para los catalanes que no son separatistas por tanto yo le he pedido al gobierno que desvincula una cosa de la otra que si no salen los presupuestos con el PNV que se abstenga el PSOE que con unas cuantas abstenciones salen adelante y también sobre Cataluña se ha pronunciado la presidenta del mayor banco de España Ana Botín máxima ejecutiva de Santander considera lo ha dicho en la SER que hay que encontrar puntos de encuentro para solucionar este conflicto yo creo que es obligación y responsabilidad de todos buscar esa solución y volver como me decía un amigo catalán hace poco volver a enamorar a todos los catalanes del proyecto español es un gran proyecto es un proyecto en el que yo tengo gran confianza porque conozco la capacidad la creatividad el esfuerzo y la capacidad de hacer cosas que tenemos y por tanto creo que es una cuestión de trabajar juntos para encontrar digamos esa manera de volver a atraer a todos los catalanes hacia el proyecto de España tenemos que mirar también en esta jornada hacia el exterior hacia Venezuela donde ha repetido victoria el presidente Nicolás Maduro eso sí lo ha conseguido con una participación bajísima y entre acusaciones de fraude el investigador especializado en Venezuela de la organización de la abogacía por los derechos humanos en América Geoff Ramsey está convencido lo ha dicho en las mañanas que estos comicios no solucionarán el aislamiento que vive el régimen yo creo que lo más probable es que el gobierno va a quedar más aislado internacionalmente y vamos a ver más instabilidad domésticamente la información de los mercados en tiempo real avances para el selectivo el IBEX que sube un 0,28% en una jornada festiva en Alemania donde conmemoran el lunes de Pentecostés y donde vamos a ver desde Estados Unidos datos relativos a la actividad de la FED de Chicago en torno a mediodía y además estaremos pendientes de las palabras de los discursos de tres miembros del comité de mercado abierto de la Reserva Federal que llegarán a lo largo de la tarde en España vemos como el selectivo sube lo hace un 0,27% y se coloca en 10.139 puntos arriba un 0,68% el CAC parisino hasta 5.653 puntos gana un 0,27% el Eurostock se coloca en 3.583 puntos y sube todavía más es la que mayor alza registra a esta hora la bolsa londinense el Futsi que repunta un 0,86% y que se coloca en 7.846% miramos a las divisas donde vemos como un euro se cambia por 1,1739 dólares una moneda única hace lo propio por 130,67 yenes y mirando a las materias primas al barril de Brent en concreto registra avances del 0,23% hasta ahora hasta 78,69 dólares mayor algo mayor es la subida para el barril de tipo West Texas que avanza un 0,32% y se sitúa en 71,60 dólares les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad del vicesecretario de Estados Unidos John Sullivan y el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur Cho Hyun han coincidido en Buenos Aires en que el encuentro previsto para el 12 de junio entre Donald Trump y Kim Jong-un va a ser una oportunidad histórica para la paz en la península de Corea hasta aquí las noticias si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y de forma permanente en intereconomia.com ¡Suscríbete al canal!